Buenos días a todos y todos. En nombre de la CEPAL, es un gran placer y honor de darles la bienvenida a este segundo webinar sobre potencializando el comercio electrónico en América Latina. Mi nombre es Nano Mulder, soy jefe de la Unidad de Comercio Internacional en la CEPAL y es un gran honor y placer colaborar con Alali y saludo particularmente a los colegas Rodrigo, Sabina y otros que han participado en la preparación de esta serie de webinars que tienen por objetivo de ver posibilidades de profundizar la integración en el mercado digital de América Latina, donde nosotros vemos los esquemas de integración como un elemento clave en esta profundización. Y aquí justamente tenemos el placer de contar con la colaboración y la participación de la Alianza del Pacífico, de la comunidad andina y también de Mercosur. Ahora paso la palabra a Alejandro Patiño, que va a moderar este primer panel. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Nano. Bueno, un saludo a todos los que se conectan. Un saludo especial a los panelistas por estar acá, por relarnos su tiempo en debatir sobre estos temas. Bueno, antes de iniciar el panel, quisiera, digamos, tocar, comentar tres elementos que me parece que son importantes para poner en contexto el panel, la sesión. Y el primero tiene que ver con el comercio electrónico. Creo que todos, digamos, coincidimos que el crecimiento del comercio electrónico en estos últimos años ha sido innegable. La pandemia ha servido, además, como un dinamizador de esta actividad. En el caso del comercio electrónico transfronterizo, si bien tuvo, digamos, una cierta contracción durante los años de la pandemia, ha logrado recuperarse y según los datos que tenemos disponibles, ya el comercio electrónico transfronterizo en 2021 creció alrededor del 40%. Estamos hablando del B2C. Y, bueno, todavía tiene un margen importante crecimiento dentro de todo lo que es el comercio electrónico, porque todavía representa el 11% del total del volumen de transacciones. Creo que el segundo elemento que también es importante comentar tiene que ver con las MIPIMES y la importancia que tienen este segmento empresarial para la economía latinoamericana. Las MIPIMES concentran alrededor del 86% del empleo. Las MIPIMES sobre la cantidad de empresas están alrededor del 99%. Entonces, creo que también ahí podemos coincidir la importancia que tiene este segmento empresarial para toda la dinámica de la economía en la región. Y como tercer elemento, la importancia que tienen las tecnologías digitales para poder transformar todos los procesos de negocio y de soporte empresarial y en particular justamente el de las PYMES. Las PYMES tienen todavía un gran problema de brecha de productividad sobre grandes empresas. Por ejemplo, las microempresas llegan a representar el 17% de la productividad de las grandes empresas, las pequeñas un poco mejor, alrededor del 38%. Si comparamos estos datos con otras regiones como la Unión Europea, vemos que si bien ahí se mantienen también brechas de productividad con empresas grandes, son mucho menores a las que tenemos en la región. Entonces, justamente las tecnologías digitales pueden ser un instrumento muy importante para poder ayudar a cerrar estas brechas de productividad, darles mayor visibilidad, facilitar las transacciones financieras, mejorar los procesos de desempeño, crecimiento, expansión comercial, reducir las barreras al comercio y desarrollar nuevos productos y servicios. Entonces, yo creo que son bajo estos tres elementos en los cuales, digamos, vamos a tener un poco el debate de la sesión y ver cómo, cuál es el trabajo que están realizando hoy en día los acuerdos de integración y de comercio para potenciar justamente el comercio electrónico y transfronterizo y la transformación digital de las PYMES. Para empezar el panel, tenemos dos intervenciones. Quiero darle la primera intervención, la bienvenida a Ezequiel Aguirre. Un saludo a Ezequiel. Ezequiel es director y confundador de White Talk, que es una empresa especializada justamente en la transformación digital de las corporaciones y las PYMES, y que ha estado trabajando en más de 350 programas de transformación digital en PYMES, no solamente acá en Latinoamérica, sino también en España y en Estados Unidos. Ezequiel ha sido también asesor de la Secretaría de Pequeña y Medina Empresa de Argentina y ha trabajado con varias empresas multinacionales como Unilever, Renault, Yuvan, Santander, Grupo General. Bueno, bienvenido Ezequiel. Bueno, creo que tienes una presentación para comentarnos un poquito sobre cuál es la importancia de la transformación digital de las PYMES y cuáles son, digamos, en este marco sus oportunidades y riesgos. Por favor, adelante, Ezequiel. Hola, Alejandro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Agradecerles el tiempo, también agradecerles a los otros panelistas. Y sí, más que una presentación, era por ahí transmitir. Yo estoy muy cerca, o sea, el trabajo que hacemos es muy cerca con las PYMES y sobre todo con las MIPYMES en este proceso de transformación digital. Esperen un segundo, voy a apagar el WhatsApp que me está sonando, si no puedo hablar. Ahí está. Estamos muy cerca y muchas veces, bueno, tratamos de apoyarnos en todos los instrumentos que facilitan los gobiernos en los distintos países. Y ahí me gusta siempre comentar que el trabajo más arduo que tenemos en esto de acompañar a las PYMES en la transformación digital y sobre todo en la internacionalización, es en ayudarlos a cambiar el modelo de negocio. Muchas veces las PYMES creen que la exportación a través de e-commerce es igual que la exportación común, o sea, la exportación tradicional, y tal vez en algunos pasos los procesos operativos pueden llegar a ser similares. Pero después el proceso comercial o el proceso de negocio, de rentabilidad, cambia mucho. Es un proceso mucho más competitivo, es un proceso mucho más dinámico. Entonces, muchas veces creemos que la mayor asistencia tiene que estar en eso, en explicarle a las empresas PYMES que por más que vendan una vez online cross-border, hay que mantenerlo también en el tiempo. Y que esto les va a cambiar el negocio para adentro. Ese es parte mucho de nuestro soporte con las PYMES cuando trabajamos en eso. Entonces, lo que más destaco es en trabajar en explicarles que la transformación digital y sobre todo cross-border es un cambio en el modelo de negocio. O sea, que tu modelo de negocio va a cambiar. Y para eso tenés que estar preparado. Otro proceso que hacemos mucho hincapié también, es en el proceso de ayudarlos a vender cross-border y digital. Que es muy distinto hasta de los horarios de atención, la velocidad de respuesta. Muchas veces la persona que está comprando, ya sea a través, por ejemplo, de un portal de comercio electrónico de otro país, no sabe dónde es el proveedor. Y la realidad es que tampoco mucho le interesa saber de dónde es el proveedor. Entonces, él quiere la respuesta inmediata. Y quiere los mismos beneficios que sea un proveedor local. Y eso a la PYMES le cuesta entenderlo. Porque siempre estamos como mirando el lado de la oferta. Entonces, nosotros expliquemos, no, hay que mirar el lado de la demanda. O sea, que es lo que pide la demanda. Entonces, ese es otro cambio en el que participamos mucho, es en ayudarlos a vender. Y a veces, también ellos confunden, como digo yo, el marketing digital con la venta. Y nosotros tratamos de explicarles esa diferencia. No, marketing digital es lo que te va a permitir captar un interesado. Después a ese interesado le tenés que vender. Ellos a veces creen que porque solo invierten en Google, o invierten en determinadas campañas o herramientas digitales para captar clientes, ya está. Entonces, decimos, no. Después uno tiene que vender y hasta revenderle. Nosotros hablamos de siempre que el e-commerce es negocio no en la primera venta, sino en la segunda y en la tercera. Entonces, hay que desarrollar un montón de habilidades para poder dar esa reventa. Y ahí en la reventa es donde empieza a ser, la empresa empieza a tener un ROI positivo. Y ahí es eso lo que hay que explicar. Y donde muchas veces vemos que los instrumentos de gobierno pueden estar enfocados en eso. No sé, Ale, creo que me iban a preguntar tal vez eso más adelante. Pero bueno, aprovecho a comentarlo ahí. Y como tercero, yo encuentro muy importante darle acompañamiento a la PyME a lo largo del tiempo. O sea, la PyME va a tener muchas frustraciones, por más que venda la primera vez y venda la segunda. Porque va a querer hacer cosas nuevas en ese. Va a aprender y entonces va a querer hacer cambios nuevos. Y va a querer incorporar nuevas tecnologías o nuevas herramientas. Y en eso creo que es muy importante el acompañamiento. Aunque sea un acompañamiento, yo siempre digo, aunque sean pocas horas por mes, pero que la PyME sepa que tiene ese soporte. Que tiene alguien que lo va a ayudar. Que si se traba algo, puede preguntar y lo puede seguir acompañando. Y tal vez durante dos meses no pregunta nada. Pero al tercer mes quiere preguntar algo. Y por ahí para un soporte es una hora cada tres meses. Entonces, muchas veces es difícil de evaluar en tiempo. Entonces, a veces se arman como programas de consultoría o de soporte profesional acotados. Decimos, durante tres meses uno va a tener el apoyo. Y después de los tres meses, por ahí la empresa necesita, no sé, dos horas. Y no lo tiene. Entonces, empiezan esos problemas. Y la PyME o la Micro PyME necesita eso. Necesita el soporte constante, poco pero efectivo. Y eso es, bueno, donde nosotros más nos enfocamos. Yo siempre digo, los que tal vez me han escuchado antes, es que la tecnología termina siendo fácil de adquirir. Y las capacidades digitales, hay mucha forma de capacitación. Ahora, en estos tres puntos que dijimos antes. En esto, en el cambio del modelo de negocio. En esto de asistirlos bien en la venta. Que entiendan bien cómo se vende. Y en esto del seguimiento, creo que hay muchas oportunidades para ofrecer para las PyMEs. Eso más que nada. Bárbaro. Gracias Ezequiel. Bueno, siguiendo un poco la conversación sobre el punto que tomabas. ¿Cómo ves tú, hoy en día, un poco los programas de gobierno que se han estado desarrollando en materia de transformación digital de PyMEs? Que, dicho sea de paso, han tenido un impulso importante justamente por la pandemia y en el desarrollo de distintos, digamos, instrumentos, acceso a tecnología, acceso a financiamiento, capacitación, asistencia técnica, etcétera. Hay, obviamente, países donde tienen, digamos, una gama más compleja de instrumentos que otros. Pero, bueno, queríamos saber un poquito qué piensas de este tipo de programas. Si tienes, tal vez, algunas experiencias que quieras comentarnos. Y también sus desafíos, ¿no? Porque creo que uno de los temas que son clave de estos programas es cómo puedes llegar a escalar y a llegar a una masa crítica de empresas, donde cuando justamente uno de los grandes temas es el acompañamiento, ¿no? Y lo difícil que es, porque no solamente resolver el problema tiene que ver con el acceso a la tecnología, sino en cómo se incorpora esta en el proceso organizacional, en la capacitación, con lo cual tiene un grado de complejidad todavía más grande. Sí, gracias, Ale. Yo, sinceramente, creo que herramientas o instrumentos hay un montón. O sea, yo creo, y están muy buenos. O sea, yo creo que son útiles. Yo lo que veo ahí es que muchas veces falta la adopción, ¿no? Y como que la PyME muchas veces está como inundada de capacitaciones, de diagnósticos, y hace el diagnóstico, o sea, le dicen de alguna manera lo que tiene que mejorar, pero después no lo puedo implementar. O sea, yo siempre digo que el recurso escaso de la PyME no es ni el financiamiento ni la capacitación, es el tiempo, y sobre todo de la MIPYME. O sea, es el tiempo. Entonces, siempre trato de recomendar que cuando se desarrollan instrumentos hay que ponerse como en la piel de la MIPYME, ¿no? En el ámbito corporativo es el cliente en el centro, yo siempre digo, bueno, la PyME en el centro. Entonces decimos, bueno, si yo soy un dentista que me ocupo de atender al paciente, ¿no? Recibirlo, porque que pasó mucho en la pandemia. En la pandemia pasó que el dentista, no sé, la secretaria no podía ir, entonces se ocupaba él de atender, de abrirle la boca, revisarle la muela, de corregirle los dientes, y bueno, y también quería vender más. Entonces, por más que vos le entregues capacitación, él ahí como que no va a poder. Entonces, a veces siento que herramientas de capacitación hay un montón, y creo que ya es suficiente, o sea, creo que yo recomendaría a un gobierno no ocuparse en desarrollar capacitaciones, o sea, capacitaciones básicas, ¿no? Tipo manejo de redes sociales, e-commerce, todo eso, digo, ya, y hay un montón, las mismas plataformas las entregan, YouTube tiene todas. Entonces yo creo que hay que enfocarse en esto como en la sensibilización, no solo con un diagnóstico, sino decir, ok, enfocarse, decir, bueno, tu modelo de negocio va a cambiar, y en esto del seguimiento y apoyar a las pymes en eso, ¿no? Cómo incorporan y cómo adoptan todas estas tecnologías, ¿no? De qué manera se puede hacer, y ese es el desafío de los gobiernos, cómo hacer algo que sea, digamos, que tenga alcance, y ahí creo que se tienen que, los gobiernos tienen que empezar a jugar más y participar o hacer más alianzas con el sector privado, ¿no? Y decir, bueno, ok, les voy a decir un ejemplo. El gobierno va a financiar determinadas capacitaciones con esta empresa, ¿no? Y no necesariamente contratar los profesionales del gobierno, porque si no, como que el gobierno se vuelve de vuelta a duplicamos capacidad, y al final la pyme no termina adoptando. Pero ese es mi consejo, ¿no? O formar especialistas, creo que también ese es un rol muy importante, que hoy no hay muchos, o sea, especialistas en esto, en modelos de negocios de pymes. Si hay muchos especialistas que saben de Google, o saben de Marketplace, pero no saben cómo hacer para que un dentista pueda vender ahí. Entonces, en ese rol yo creo que el gobierno puede entender algo. Formar estos especialistas, que también los tienen que formar en ser curadores tecnológicos, ¿no? Que sean curadores, que conozcan de todas las tecnologías un poco, y sepan qué decirle. Casi siempre los especialistas que hay hoy, son de determinada tecnología, ¿no? Viene el especialista en CRM, el especialista en marketing. Y la pyme necesita a un generalista de todo un poco, y sobre todo la mi pyme. Entonces, creo que ahí, creo que los gobiernos todavía tienen oportunidades de ofrecer eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias Ezequiel. Yo coincido. Creo que es muy importante contar con, de alguna manera, con una guía que te ayude a navegar, a nadar dentro de ese mar de universo, de soluciones digitales, a veces, que obviamente puede ser muy abrumante. Así que, bueno, yo creo que has tocado varios temas que me gustaría, digamos, seguir profundizando, pero por el tiempo tenemos que seguir adelante. Gracias. Bueno, y siguiendo un poco con el panel, quiero darle la bienvenida a María Luisa Boyce. Ella es vicepresidente de Asuntos Públicos Globales de UPS, donde participa en diferentes roles. María Luisa tiene 25 años de experiencia y liderazgo en temas de comercio internacional, asuntos aduaneros y comercio transfronterizo, donde ha desempeñado distintos roles, tanto en el sector público como privado. Bienvenida, María Luisa, al panel, a la sesión. Muchas gracias por conectarte. Bueno, ya siguiendo con la pregunta, queríamos conocer un poco cómo ven justamente el tema de la transformación digital, el comercio transfronterizo de las pymes, desde UPS, qué tipos de instrumentos ustedes están facilitando justamente para esta transformación y qué retos ustedes están viendo en la dinámica, ¿no? Y cómo los países probablemente podrían apoyar justamente a facilitar el comercio electrónico transfronterizo. Bienvenida y adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Me encanta charlar después de Ezequiel, porque él habla de la transformación digital. Nosotros tenemos que, una vez que las pymes hayan hecho la venta, mover ese bien a donde lo vendieron. Entonces, creo que es un gusto estar aquí. Gracias a la invitación por la Cepal y al ADI. Mira, antes de empezar un poco contestando tu pregunta, creo que es importante que tengamos en cuenta, estaba escribiendo cuatro cosas a medida que estaba escuchando a Ezequiel, qué han sucedido en los últimos tres años, qué han impactado a América Latina, obviamente todo el mundo con la pandemia, y es el cambio de velocidad, y ya explico por qué esto, el cambio de volumen, el cambio del consumidor, del comportamiento del consumidor, y cambio del ambiente regulatorio. Todo eso está impactando cómo funciona el comercio electrónico con las MIPIMES. Y a lo que me refiero al cambio de velocidad, cambio de volumen y cambio al consumidor en el mundo del comercio electrónico, no sé, lo he mencionado a veces en otras presentaciones, en los primeros nueve meses de la pandemia vimos cambios en el comercio electrónico que pensamos iban a demorarse cinco a diez años, y sucedieron en nueve meses. Y en nuestra región fue algo muy interesante porque hubieron cambios que cambiaron cómo se manejaba el uso de tarjeta de crédito, cambios donde la gente estaba comprando más, obviamente digitalmente, y para las MIPIMES les tocó hacer un cambio infraestructural, digital, y a lo que está hablando Ezequiel de cómo hacían negocios, no solamente vendiendo en persona, pero ahora vendiendo digitalmente y tener toda una estructura digital para poder vender. Y en ese punto creo que es importante que tengamos en cuenta cuál fue ese impacto. Aquí voy a compartir, empezar la conversación, porque te muestro esta ruedita que ven ahí, si se imaginan, hablando, continuando con lo que hablaba Ezequiel, llega una MIPIMES y les tenemos que explicar cómo funciona todo el proceso a lo que habla Ezequiel, de qué van a vender, tienen que tener una plataforma, cómo manejan esa venta, el intercambio de información, el pago electrónico, cómo manejan la logística una vez que lo venden. El cambio del comportamiento del consumidor es muy importante porque ahora vemos un consumidor que quiere ver información más rápido de dónde va el bien, cuándo llega, dónde lo compramos, y todo esto lo tiene que manejar una MIPIMES. Y si están vendiendo de manera transfronteriza a un lugar donde el consumidor tiene la opción en su mente de que puedo devolver si no me gusta lo que compré. Entonces, ¿cómo maneja eso una MIPIMES? ¿Cómo se manejan las devoluciones y la logística? Quería mostrar este círculo porque creo que nos da una idea de cuáles son los retos del comercio electrónico que una MIPIMES tiene que pensar en todo este ecosistema de cómo lo va manejando. Y el ambiente regulatorio, lo pongo aquí un poco para tomar en cuenta y cuando vamos a hablar aquí de cuáles son esos retos, el ambiente regulatorio de los gobiernos, todavía en muchos de nuestros gobiernos en nuestra región reflejan más el siglo, la forma de hacer negocios en el siglo XX. Entonces, estamos en el siglo XXI, obviamente ya estamos en el 2022, pero hay ciertas áreas que se necesitan actualizar. Y cuando estamos hablando específicamente, Alejandro, de lo que hemos visto y hemos aprendido en el trabajo que estamos haciendo con las MIPIMES ahora, yo sé, vamos a hablar un poco más de las políticas, pero algo que todavía vemos para las pequeñas MIPIMES en comercio transfronterizo es uno que en varios de nuestros países todavía tenemos el reto de que varias de las MIPIMES están en la economía informal. Entonces, eso es algo que impacta acceso a fondos, impacta cómo manejar los pagos, los pagos electrónicos, pero también impacta el entendimiento de cómo manejar las regulaciones que mueven, que impactan el movimiento de bienes. Entonces, eso es algo que todavía creo que es importante el seguir teniendo en cuenta cómo damos esa capacitación y hacer el caso de por qué vale la pena ser parte de la economía formal. La otra parte que creo que hemos aprendido también es que no todo el mundo tiene acceso a la Internet de forma tan fácil. Y a veces pensamos que sí, para los que vivimos en ciudades, en las partes urbanas es más fácil, pero todavía vemos muchos casos en América Latina donde la zona rural no tiene ese acceso o esa infraestructura digital. Y es algo que tenemos que tener conciencia y lo vemos. Nosotros lo vemos de la parte logística, porque si hablamos de esa última milla o dónde vamos a recoger el paquete que hicieron los artesanos o las artesanas para enviarlo a Europa o Estados Unidos, ¿dónde tienen? ¿Cuál es la infraestructura que tienen? Tanto digital como de poder transporte, ¿no? De poder tener ese paquete. Y esa infraestructura digital todavía no todos tienen acceso a esa infraestructura digital. Y es algo que suena interesante que lo sigamos mencionando en este año, en esta fecha, en cómo vayamos, pero creo que es algo que es importante para la región y los países y los gobiernos que no podemos dejar de olvidar esa parte, no dejar a un lado, crear una mayor brecha entre los que tienen acceso digital y los que no tienen acceso digital, o tienen acceso digital, pero es muy caro. Entonces, eso es un problema. Hablando un poco más, que vemos aquí, estaba yo pensando, cuando nos preguntas qué más retos tienen, digamos que hemos hecho varios programas. Nosotros nos hemos dedicado a algo que Ezequiel mencionó, que es muy importante, la capacitación es algo básico, ¿no? Y capacitación para poder entender, darles un poco más de entendimiento de cuáles son esos cumplimientos de reglas. Porque una vez que tú eres parte de la economía formal, que vas a vender un producto que toca piel o toca algo, necesitas una licencia, si vas a exportar, tienes que saber qué se necesita para entrar en el otro país. Aún si estás, por ejemplo, dentro de diferentes mercados, entender cómo es ese proceso de ese movimiento, esa capacitación es básica. Y no creo que lo que hemos aprendido no puede ser una forma solo de hacerlo el gobierno, sino que tiene que ser en conjunto gobierno y sector privado. Lo otro que estamos haciendo también y seguimos teniendo esta conversación acerca de las MIPIMES y de lo que hemos visto es, la capacitación es importante, no es lo único, sino después cómo implementas lo que aprendiste y cómo se hace ese acceso al mercado. Y ahí yo creo que eso es algo también que es combinación de lo que puedan hacer los gobiernos para apoyar, desarrollar, a presentar, a abrir mercados o oportunidades a lo que se produce dentro del país, implementando los conocimientos que se hayan dado y guiándolos un poco. El reto cuando nos volvemos totalmente digitales es que perdemos esa idea de poder llevar de la mano un poco a las MIPIMES cómo manejar ese proceso. Ahí es donde creo que vemos la oportunidad que los gobiernos puedan ayudar un poco más en ese proceso, en coordinación también con el sector privado. Y finalmente, tal vez para aquí parar un poco y seguir la conversación, es también la parte regulatoria. Para las MIPIMES hemos visto que muchas veces, a veces estamos haciendo la capacitación, tienen su producto, si van a exportar o vender domésticamente, el entender cuáles son las regulaciones que las impactan o que impactan su producto, es a veces muy complicado porque vas a las páginas de internet de los gobiernos, o sea, las agencias regulatorias y son miles de páginas para entender el producto. Ahí obviamente es donde buscan con quién pueden trabajar, pero es necesario seguir simplificando esos procesos y tener un poco de herramientas más digitales que ayuden a las MIPIMES porque lo que decía Ezequiel es muy cierto, no tienen mucho tiempo, su pasión es su producto y comúnmente es el dueño el que hace, tiene que tomar las decisiones, son tres o cuatro personas, entonces el poder estar al tanto de todas esas reglamentaciones o regulaciones que van a impactar su producto y su movimiento es un reto. Y quiero decir una última nota aquí también, el costo logístico es uno de los costos más altos para las MIPIMES, cuando van a exportar o cuando van a vender en comercio electrónico y eso es algo que como empresa, nosotros como UPS nos hemos dedicado, de qué forma podemos ayudar a través de la capacitación, a través de decirles qué oportunidades existen, que tomen una mejor decisión, cómo manejar los costos, entender cómo manejar mejor el inventario, si van a ir al lugar, si van a exportar a ciertos lugares, el manejo de inventario se vuelve muy importante porque entonces tienen que manejar bien cuándo y cómo y a dónde lo van a mandar y más ahora que los costos están, los costos fluctúan en los costos logísticos, entonces creo que ahí es algo también que estamos viendo esta parte de educación de las MIPIMES. Perfecto, bueno, muchísimas gracias María Luisa, creo que tú complementas muy bien lo que dijo Ezequiel, porque hay todavía una dinámica, hay dos ámbitos, una dinámica bastante compleja que es ya la transformación digital de las empresas, pero por otro lado está todo el mundo que tiene que ver con el comercio exterior, con el comercio internacional, que no es lo mismo, claramente tiene también su grado de dificultad. Y ahí yo te quería preguntar, ¿algún instrumento en particular o reglamento, digamos específico, en el que tú creas que es muy importante, en el cual deberían tal vez los gobiernos tomar nota, en el que tú has visto que ha tenido, digamos, algún impacto que ha facilitado justamente la dinámica exportadora comercial de las pequeñas empresas? Mira, yo creo que programas, por ejemplo, como el que tiene Argentina de Exporta Simple, todo lo que tiene que ser, que tiene que ser programas que son más simplificados, sé que después vamos a hablar más de la industria, cómo se ve impactada, pero programas donde los gobiernos simplifican el proceso para poder enviar o recibir productos es muy importante. Si tú tienes transparencia, automatización y consistencia, entonces eso, esos tres elementos ayudan a las MIPIMES más que todo porque les ayuda a reducir los costos y les hace más fácil entender cómo manejar y poder vender sus productos de forma transfronteriza o también domésticamente. Muchísimas, muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, ahora pasaríamos un poco a la siguiente parte de la sesión donde vamos a tener tres representantes de acuerdos de integración y de comercio, MERCOSUR, Alianza del Pacífico y CAN, y donde entraremos un poco más a detalle a ver cuáles son las actividades, los avances en materia de comercio electrónico y el impulso a las MIPIMES en materia de exportación. Y bueno, en primer lugar, quiero darle la bienvenida en este segmento a Paola Maejo. Ella es coordinadora de la Unidad de Procesos de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas en Uruguay. Paola es doctora en Derecho y docente de Derecho Privado y ha sido la persona que ha negociado o ha estado involucrada directamente en el Protocolo de Comercio Electrónico por Uruguay y MERCOSUR. Así que, bueno, bienvenida Paola, es un gusto tenerte acá. Y bueno, empiezo con la primera pregunta. ¿Nos puedes contar un poquito sobre el Protocolo de Comercio Electrónico de MERCOSUR y el rol que tiene justamente este instrumento en el desarrollo de la diámica exportadora de las MIPIMES? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un verdadero placer poder compartir esta instancia con ustedes. Bueno, les comento que situé la tarea de la cual me siento muy orgullosa porque creo que es un verdadero honor participar de los procesos de integración de los países, de haber participado en la negociación del Protocolo de Comercio Electrónico, que contando un poco cómo arrancó la génesis de cómo surge este protocolo en el MERCOSUR. En realidad tiene que ver con una agenda muy intensa que tuvo el MERCOSUR de negociaciones comerciales con la Unión Europea, con Canadá, con EFTA, donde se incluyeron capítulos de comercio electrónico y el MERCOSUR tuvo la necesidad, primero, de alinear los criterios a la interna, y en segundo lugar, tuvo realmente esta intención política de comprender que el comercio electrónico es un verdadero motor de desarrollo para las MIPIMES y por eso, como nuestras economías, las MIPIMES representan, por ejemplo, en el caso de Uruguay, más del 94% de las empresas califican como MIPIMES, y se comprendió que este instrumento realmente es dinamizador de la economía de este tipo de empresas es que el MERCOSUR tuvo toda la voluntad política y cerró este protocolo que ahora recientemente ya fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual, en la mañana de hoy les voy a comentar un poco desde qué perspectiva este protocolo favorece o ayuda a lo que es el desarrollo de las MIPIMES. En primer lugar, se tomó como objetivo del protocolo el facilitar el acceso a las MIPIMES. Y como bien comentaban quienes me han precedido, es muy importante esto de generar ámbitos en donde exista acceso, acceso a internet, que existan mecanismos aduaneros simplificados, que existan formas en que los gobiernos se comprometan con esta habilidad de acceso para las MIPIMES, y el protocolo genera esto, este marco conceptual donde conceptos que son fundamentales para que esto pueda tener lugar se ven plasmados en la normativa y los estados se involucran a cumplir con esto. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo, con cuáles son las medidas específicas que se consagran en el protocolo y que se traducen en un beneficio específico de este tipo de empresas? Bien. Por ejemplo, permitir la transferencia transfronteriza de información. Los estados se comprometen a permitir la transferencia transfronteriza de información por motivos comerciales, con lo cual, de este modo, se está posibilitando que aquellos proveedores de servicios puedan utilizar los lugares donde ellos entiendan más conveniente tener, por ejemplo, sus servidores, y que esto no implique un costo adicional para estas empresas. Esto realmente significa un elemento muy positivo. Del mismo modo, se genera un marco de protección para estas transacciones en línea, que hace que los usuarios tengan la confianza suficiente como para dinamizar este tipo de comercio. A esto me estoy refiriendo con la protección de datos adecuada, con la protección del consumidor en línea, elementos que, si no están establecidos en una norma, si los estados no se comprometen a esto, no vamos a tener el marco normativo necesario, como hoy la compañera que me precedía manifestaba, la necesidad de que existan estos marcos para que los negocios puedan tener lugar en una esfera de solidez, de transparencia, de certeza jurídica, y desde el lugar del Estado colaborar con que esto ocurra. Entonces, en el marco del protocolo, el MERCOSUR ha asumido el compromiso de facilitar el acceso de las MIPIMES y también de establecer una agenda de cooperación en materia de intercambio, de información, de datos, de buenas prácticas. Tomemos en cuenta que para que esto funcione y funcione bien es muy importante la interoperabilidad de los sistemas, tanto a nivel semántico como a nivel técnico. Esto nos impone la necesidad de que los Estados tengan acuerdos bilaterales, acuerdos marco, para que esto pueda tener lugar. Entonces, nosotros visualizamos el protocolo de comercio electrónico del MERCOSUR como el ámbito esencial para que estos negocios puedan proliferar, para que las MIPIMES puedan tener un ámbito de desarrollo en el marco de sus negocios, y de este mismo modo generar lo que es el precedente para lo que también es la facilitación del comercio. ¿Por qué? Porque así como también necesitamos el marco regulatorio que nos imponga la necesidad de que exista la protección adecuada para que haya obviamente un escenario de certeza jurídica para que el instrumento sea utilizado, del mismo modo después vamos a necesitar llegar a lo que es la implementación de la norma y llegar a los aspectos más prácticos que obviamente están más vinculados a la facilitación del comercio. Entonces esto detona un mecanismo de generación del instrumento normativo que facilite este tipo de actividad económica, pero por otro lado nos trae aparejado de forma casi inmediata la necesidad de facilitar el comercio y de generar procedimientos aduaneros abreviados, procedimientos aduaneros que sean más sencillos, procedimientos aduaneros que busquen cumplir con la menor cantidad de formalidades posibles, ¿para qué? Para facilitar la operativa de aquellas empresas que no disponen de grandes instrumentos de pronto para poder utilizar los elementos de procedimientos aduaneros, sino que requieren de celeridad, de procedimientos más sencillos, que no les requieran demasiada inversión, entonces estos instrumentos terminan en definitiva colaborando de forma directa con el desarrollo de estas empresas que de este modo obtienen acceso a través de internet a mercados globales, a cadenas de mercado globales, y obviamente también tienen la posibilidad de detectar en esos mercados dónde están sus consumidores, tienen la posibilidad de tener más facilidad con lo que es el estudio y segmentación de mercado. entonces, a modo de dar un parámetro general del protocolo, entiendo que no les voy a hablar esta mañana específicamente de todas las disposiciones, porque entiendo que ya se ha hablado de este tema, sí, desde la mirada del Estado, quería compartir con ustedes que el protocolo de comercio electrónico significa, para todos los países del Mercosur, un gran elemento dinamizador de desarrollo de las MIPIMES, y que por eso lo vemos como un marco absolutamente favorable y un marco en el que se genera la oportunidad para todas estas empresas, que es lo que tanto queremos, que es el desarrollo de la economía. Así que bueno, muchas gracias para todos. Muchas gracias, Paola, creo que nos has ilustrado con una síntesis muy precisa cuáles son los momentos claves de este tipo de acuerdos, tanto en temas de generación de confianza como en temas de facilitación de comercio, y bueno, más adelante seguiremos conversando. Ahora quisiera darle la palabra a Francisco Molina, Francisco es director de Comercio Internacional de Servicios e Inversión en la Secretaría de Economía de México, que actualmente tiene la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Francisco ha colaborado directamente en la negociación e implementación de los capítulos sobre telecomunicaciones, servicios financieros y comercio electrónico en diversos tratados comerciales suscritos y en negociación por México. Bienvenido, Francisco, muchísimas gracias por conectarte nuevamente con nosotros y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente sobre la Alianza del Pacífico y cómo desde la Alianza del Pacífico están incluyendo el tema o están impulsando más bien el tema del comercio electrónico transfronterizo y las pymes dentro de sus prioridades, cómo se está abordando justamente esto dentro del marco de la hoja de ruta del mercado digital regional de la Alianza del Pacífico. Hola, qué tal Alejandro, hola, qué tal a todos. Pues nuevamente muchas gracias a los colegas de la CEPAL por habernos proporcionado desde México este espacio para platicarles un poquito de cómo estamos visualizando estas disposiciones de comercio electrónico para el fomento de la economía desde el bloque de la Alianza del Pacífico y también pues muchas gracias a nuestros expositores y expositoras previamente que me parece que fueron más que maravillosas dichas intervenciones. Pues yo de forma general como lo comentabas México hoy por hoy tiene la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico una presidencia rotativa y esto no implica que sea un trabajo que sea digamos cortado por años sino representa un trabajo transversal a través de los cuatro países Colombia Chile México y Perú para hacer transversal ciertas estrategias y una de estas estrategias fue la creación de una hoja de ruta del mercado digital regional de un mercado digital regional a través de un estudio que muy puntualmente la Cepal nos apoyó en hacer y pues a partir de ahí empezamos a configurar dicha estrategia pero para para platicarles un poquito de los antecedentes y ustedes puedan contextualizar les comparto que pues nosotros ya en el entendido y comprendemos que ya en los últimos años el comercio digital ha tenido una gran expansión como consecuencia del avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones también por ahí el surgimiento de nuevos modelos de negocio que cada día van siendo más novedosos fue que nos empezamos a enfocar mucho en cómo poder aprovechar estos movimientos y cómo poder digamos favorecer a los ecosistemas digitales y a sus actores incluidos los consumidores los usuarios y muy particularmente a las MIPIMES que hoy por hoy pues representan un bloque importante dentro de nuestros desarrollos económicos de cada uno de los países de acá de la alianza entonces fue por ello que aprovechando que ya tenemos el capítulo 13 comercio electrónico y 14 de telecomunicaciones del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del pacífico que es este tratado de libre comercio que tenemos entre los cuatro fue que creamos esta hoja de ruta con apoyo de la CEPAL también con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y puntualmente nuestros objetivos estaban enfocados en proficiar la recuperación y el crecimiento económico reducir barreras al comercio digital y uno muy muy importante que es impulsar las participaciones de las micros pequeñas y medianas empresas pues en todos estos ecosistemas digitales empezamos nosotros con estos trabajos ya desde el inicio de la pandemia por ahí de marzo abril 2020 y fue hasta diciembre de ese mismo año de 2020 que debido a esta importancia se suscribió una declaración presidencial pues prácticamente por los cuatro presidentes en ese entonces de los países de la alianza sobre el mercado digital regional y se nos encomendó la tarea de crear esta hoja de ruta e implementarla yo más adelante les voy a poner la liga de la hoja de ruta en el chat para que puedan consultarla pero a manera de ejemplo o de que ustedes puedan identificar cuáles son sus principales componentes pues les platico que esta hoja de ruta se constituyó a través de tres grandes pilares estos pilares están relacionados el primero con telecomunicaciones que es mejorar el acceso a la conectividad y los otros dos pilares muy enfocados en promover el comercio electrónico el pilar dos lo denominamos crear un entorno habilitador para promover el intercambio de bienes y servicios digitales y nuestro pilar tres tiene el nombre de desarrollar una economía digital que promueva el crecimiento la productividad y el empleo particularmente digo desde el por no dejarlo por fuera porque es bastante importante el tema de telecomunicaciones ya que representan toda la infraestructura que se requiere para poner en contacto oferta y demanda pues nosotros nos abocamos precisamente en eso en verificar cuál es el estado regulatorio de los cuatro países para homologar criterios y en su momento permitir ese despliegue de infraestructura y de tecnologías y hoy por hoy estamos iniciando también el análisis de cómo promover no sólo la infraestructura de tecnologías tradicionales sino también de nuevos servicios móviles o nuevas redes de telecomunicaciones como puede ser la red 5G y ya un poquito más puntual en temas de comercio electrónico para nuestro pilar dos nosotros buscamos aterrizar todas aquellas preocupaciones que pueden tener los usuarios todas aquellas preocupaciones que pueden tener las MIPIMES para comprender cuáles son sus derechos y obligaciones en el comercio electrónico por eso analizamos temas relacionados con la privacidad la protección de datos personales que es algo muy importante también el tema de protección al consumidor en línea cuáles pueden ser incluso estos mecanismos de manera transfronteriza que pueden utilizar a efecto de estar protegidos porque comprendemos que al ser un bloque si bien nosotros intentamos implementar políticas públicas en el ámbito regional o local de cada uno de nuestros países somos un bloque comercial que intercambia bienes y servicios siempre y en todo momento entonces el comercio electrónico debe de ir aparejado de ello y por lo tanto también el comercio transfronterizo de bienes y servicios a través de medios digitales entonces por eso también algunos de estos temas los abordamos desde esa óptica como puede ser este de protección al consumidor e incluso también revisamos algunos otros como el tema de neutralidad de la red el hecho de permitir a los usuarios el acceso libre a internet para poder utilizar los servicios y las aplicaciones que ahí se encuentran y que sean a su entera elección y también para proteger digamos todos estos modelos industriales o patentes relacionados con propiedad intelectual empezamos a revisar cuáles vienen siendo esas disposiciones que otorgarían por ejemplo certeza a las grandes plataformas en un momento que representan infraestructura pero también a los pequeños productores que de alguna manera con sus productos que pueden estar directamente relacionados con derechos de propiedad intelectual cómo los vamos a proteger de manera transfronteriza si es que ya la cadena de suministro se nos hizo digamos ya sin fronteras y por último nuestro pilar 3 que este ya está más enfocado en el tema de las MIPIMES justamente lo que buscamos es que exista un incremento en cuanto al crecimiento económico la productividad y el empleo y aquí nuestro nuestro objetivo es dotar de aquellas habilidades digitales a las pequeñas y medianas empresas es decir conocemos que a diferencia de algunas empresas ya bastante grandes que incluso pueden tener temas de capacitación muy avanzados nosotros como desde la política pública podemos dotarlos de tales herramientas entonces es por eso que en este pilar nosotros agregamos este componente sobre talento digital el cómo llegamos de conocimiento a las personas que están operando directamente en la MIPIMES para dotarlas de esas herramientas dotarlas incluso de cuáles pueden ser los conocimientos para inversión para innovación para el propio emprendimiento digital que es bastante importante en este sector también nosotros nos enfocamos mucho en un objetivo que es desarrollar el comercio electrónico y para esto pues nos abocamos en identificar políticas que fomenten la adopción de soluciones tecnológicas para las MIPIMES y esto va abarcado en un tema de logística cómo hacemos que sus productos puedan llegar al consumidor cuáles son los requisitos que ellos necesitan cumplir de manera transfronteriza e incluso cuáles son aquellas modificaciones que nosotros desde los estados o desde el ámbito regulatorio desde el ámbito de política pública pues debemos mejorar para impulsar y ya por último en el tema sobre algunos por ejemplo relacionados con nuevas tecnologías sabemos y comprendemos que por ejemplo en temas del acuerdo marco de la alianza no llegamos a disposiciones tan específicas como hoy se habla por ejemplo de blockchain el internet de las cosas pero esto no nos impide a nosotros empezar con esos digamos análisis exploratorios que vayan haciendo que todas estas nuevas tecnologías emergentes estas transferencias de tecnología y cooperación que se están dando bastante o que se detonaron mucho a raíz de la pandemia pues no queden en el limbo sino empezar a analizarlas empezar a aterrizarlas pero también desde un enfoque que pueda democratizar el acceso a todas estas herramientas y principalmente pues con un enfoque a las pymes que por su tamaño incluso por el límite en los recursos que puedan acceder esto no se les vea como un impedimento para poder crecer y de alguna manera seguirlas impulsando en este papel importante que tienen para nuestro desarrollo productivo a nivel regional eso muchísimas gracias Francisco por ese panorama sobre la hoja de ruta del mercado digital regional de la ANSEL Pacífico y bueno ahora quisiera seguir con el siguiente panelista le doy la bienvenida a Diego Caicedo él es director general de la Secretaría General de la CAN y se encuentra a cargo de los temas de transformación productiva MIPIMES telecomunicaciones energía y transportes entre otros Diego cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en los temas vinculados al comercio internacional e inversiones fue viceministro de comercio exterior de Ecuador y también delegado de la misión permanente de Ecuador ante la OMS en Ginebra, Suiza así que cuenta con una amplia experiencia en estos temas Diego bienvenido muchas gracias por sumarte a esta sesión y bueno queríamos preguntarte desde la visión de un poco la CAN donde ven los principales retos en relación con las BIPIMES y las PIMES para insertarse justamente a los mercados regionales y dentro de la agenda de integración de la CAN cómo se están abordando justamente estos temas bienvenido Diego y adelante por favor buenos días muchísimas gracias Alejandro un saludo a todo el panel estoy con placer de estar aquí porque pues veo que es un panel de altísimo nivel y eso complace mucho escuchar tan buenas exposiciones de mi parte sí creo que un poco de entrada yo diría que hay una convergencia en términos de los objetivos que buscamos todos los bloques regionales tal vez las estrategias son distintas pero creo que lo importante sería en algún momento buscar esa convergencia pero de partida quisiera yo tener una corta presentación voy a tratar de escoger las diapositivas que creo que pueden ser relevantes y a partir de eso poderles ir comentando cuáles son los elementos que nosotros consideramos pertinente aquí déjenme ver si correcto ahí está algunos elementos que me parecen pertinentes mencionarlos sobre la inclusión de las pymes en el comercio digital y sobre todo cómo visualizamos desde los países andinos esa realidad entonces creo que hay dos pilares un poco cómo estamos trabajando la parte de comercio electrónico y cómo también pensamos desde el lado de las pequeñas y medianas empresas lograrlas incluir no solamente en e-commerce sino inclusive en su proceso de internacionalización que creo que es una tarea que tenemos todos los países entonces aquí creo que es importante y ya me voy a centrar en lo que la realidad de los países andinos y qué es el sistema andino de integración aquí creo que es importante señalar que tenemos órganos instituciones gubernamentales que permiten de alguna manera fomentar crear y producir normativa que tiene ese carácter supranacional y eso ayuda digamos de forma importante por cuanto nosotros no tenemos que pasar por todo ese escalonamiento de discusiones a través de los congresos en cada uno de los países sino son decisiones que se adoptan a nivel de los ministros de comercio de los cuatro países entonces eso es una ventaja pensado desde el lado de la creación de normativa o marcos regulatorios modernos que viabilicen la participación de las empresas en estos esquemas tenemos un pilar de integración física transformación productiva que está atado servicios e inversiones donde complementamos todo el trabajo de lo que tiene que ver con el comercio entonces ese complemento nos permite de alguna manera trabajar de buena manera en esas realidades que complementan las necesidades de las pequeñas y medianas empresas pensadas desde la perspectiva del transporte de la interconexión eléctrica de las telecomunicaciones el componente de promoción comercial centrados también en un trabajo muy particularizado en lo que son las MIPIMES y esta complementariedad productiva y la búsqueda de la competitividad en la subregión andina aquí les quería presentar un pequeño detalle de un análisis que hizo CAF en su momento lo he marcado en unos círculos para que vean qué tan alejados estamos en ese tema del ecosistema digital sobre todo destacando esa digitalización en los procesos productivos y en las industrias digitales todavía con respecto a lo que tiene que ver con los países de la OECD estamos bastante lejos digamos esos índices todavía son bastante bajos y esa es una realidad que nos muestra dónde tenemos que trabajar y dónde apuntar todas esas acciones de política pública también aquí vemos una realidad con respecto a lo que es economía digital el comparativo con los países de la OECD tenemos un nivel limitado todavía de índice de digitalización entonces eso digamos a pesar que son diagnósticos que se repiten y ya se lo mencionó aquí en la sesión creo que es importante remarcarlos para saber dónde debemos apuntar esas iniciativas a nivel de la región y de yo diría de América Latina en realidad ¿cuáles son las limitantes para el crecimiento de cómo lo vemos desde la perspectiva andina? bueno la falta de acceso y conectividad ya se lo he mencionado aquí la escasez de conocimientos especializados las barreras comerciales tradicionales que permanecen ya se habló mucho de las dificultades aduaneras marcos regulatorios complejos barreras inclusive no arancelarias que limitan de alguna manera ese comercio transfronterizo costos comerciales aquí particularmente tal vez destacaría las dificultades por ejemplo en términos de transporte transbordo de productos que eso de alguna manera también hace que las pymes asuman estos valores y obviamente no se vuelvan competitivas para impulsar estos procesos de exportación y lo que ya también se señaló aquí los propios trastornos creados por efectos de la pandemia desde interrupciones en la cadena de suministros hasta el temor a prácticas fraudulentas en el momento que uno pone una tarjeta de crédito siempre tiene esa sensación de que podría pasar algo más y que por ahí le podrían estafar todo eso digamos genera un entorno complejo pero que también demuestra algunos retos y desafíos que tiene la región en términos de el impulso al comercio electrónico aquí también quisiera señalar este análisis que en algún momento se lo trabajó del ecosistema digital en CAF y aquí hay una realidad hay bastantes consumidores en la región del internet pero todavía la intensidad en términos de comercio electrónico es bastante baja aquí he tratado de reflejar algunas estadísticas de los países andinos versus lo que está sucediendo en otros países de la región y los países de la OCD entonces como ustedes pueden ver el nivel de intensidad de comercio electrónico todavía es bastante bajo y eso también demuestra cuáles son esos desafíos que tienen los países andinos en términos de impulsar las actividades en medios electrónicos ya un poco centrándonos y viendo al otro lado que son las pymes que son digamos estos usuarios que van a hacer uso del comercio electrónico bueno para los países andinos estamos hablando que representan más del 90% del tejido productivo de la región y generan alrededor del 60% del empleo en nuestros países entonces estamos hablando de un segmento muy fuerte donde todavía digamos muchas de estas empresas carecen de procesos productivos definidos muchas son empresas familiares en otros casos todavía no están utilizando los mecanismos de financiamiento entonces hay realidades muy distintas inclusive muchas de ellas se encuentran en la ruralidad entonces eso también tiene un componente muy fuerte en términos de lograr la conectividad de estas empresas que es lo que hemos detectado también que muchas de estas empresas no invierten en lo que es investigación y desarrollo esto va desde el 68% al 100% tampoco hay muchos procesos de innovación y no hablo procesos de invención ni mucho menos sino un poco acercarse a todo lo que tiene que ver con la tecnología actual y que se está utilizando en otros países entonces los niveles de innovación son bastante bajos y eso también implica un efecto digamos en el crecimiento de este segmento empresarial aquí destacar un estudio lanzado por el sistema económico latinoamericano el CELA sobre el panorama digital de las micro pequeñas y medianas empresas según este estudio alrededor de 77.3 de las pymes en la región se autovalían en una fase primaria de su madurez digital es decir 3 de 4 de este grupo de empresas aún están en el inicio de su cambio hacia una transformación digital que esto les permitiría beneficiarse de todo lo que hemos hablado en esta mañana sobre las nuevas tecnologías y la digitalización entonces un dato real que digamos si debe acercarnos y hacernos reflexionar sobre todo el ejercicio que estamos haciendo en la región sobre esta materia ya en términos de acciones puntuales que hemos llevado adelante bueno aquí hay que señalar que seguramente en el primer panel que se realizó hace un par de semanas se habló de la agenda digital andina ¿cuáles son los objetivos de esta agenda? bueno potenciar el crecimiento escalabilidad llegar a un mercado de 111 millones de habitantes que son estamos hablando de todos los ciudadanos andinos con proyectos de innovación fomento de la diversificación de la producción a través del uso estratégico de las TIC en empresas y sectores productivos una política además que tenga un alcance regional con ese enfoque integracionista y sobre lo que hablé en la primera diapositiva utilizar ese esquema normativo supranacional que permitiría esa armonización y acceso e inclusión de todos los actores a las tecnologías digitales eso en la búsqueda de esa seguridad jurídica para las nuevas inversiones ¿cuáles son los ejes de esta agenda digital? esto es como un piensenlo como una especie de paraguas gigante que cubre todos los temas no solamente estamos hablando comercio electrónico sino una serie de cosas que van mucho más allá de ese aspecto y además se deriva en beneficios para las mítines aquí estamos hablando de gobierno digital y transformación digital infraestructura y conectividad el talento digital que tanto se ha mencionado esta mañana la economía digital y el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible paralelamente estamos impulsando el relanzamiento de un observatorio andino de transformación empresarial de las MIPIMES que permita de alguna manera socializar las políticas de fortalecimiento de las MIPIMES el aprovechamiento del mercado andino incentivar el uso de tecnologías de la información y comunicación y además monitorearlos como indicadores de comportamiento económico desde una perspectiva digital ¿cuál es el objetivo de esto? bueno generar estadísticas dar a conocer buenas prácticas de casos de éxito relacionados con las MIPIMES a través de webinars y otros mecanismos de inserción de potenciación de estas MIPIMES en las cadenas regionales de valor aquí lo que pensamos es que todo ese tejido productivo que ata a las pequeñas y medianas empresas podrían unirse en algún momento a empresas anclas que estén establecidas en la región y generar esos encadenamientos para nuevos procesos de exportación obviamente todo esto va atado a generar un esquema muy amplio de políticas integrales que permitan beneficiar a las MIPIMES en la región pero particularmente en los segmentos que ya se han mencionado aquí por ejemplo conocimiento de regulaciones que son al final del día las que a veces pueden llegar a dificultar ese proceso de ese comercio transfronterizo además de digitalización de muchos procesos en el ámbito público y que lo estamos trabajando y que seguramente lo podré presentar más adelante sobre estas acciones de reducir trámites y digitalización de muchos de estos procesos entonces el UAPIME generará eso estamos en proceso de reactivación de este observatorio y seguramente será una especie de formulador a través del comité andino de micro pequeñas y medianas empresas que tenemos a nivel de la subregión y que está conformado por funcionarios de cada uno de los cuatro países entonces eso yo creo que son las dos principales acciones el paraguas como digo la agenda digital y el observatorio que este momento ustedes pueden ver que tiene varios módulos procesos de transformación empresarial interacción de las MIPIMES modelos de recolección y análisis de información estadística un componente de buenas prácticas y lecciones aprendidas y otro de información de normativa comunitaria que era lo que se mencionaba aquí conocer todas esas regulaciones que no solamente tienen carácter arancelario sino también un arancelario que normalmente es donde se dificultan los procesos yo llegaría hasta ahí en esta parte y atento a tener cualquier inquietud perfecto bueno muchísimas gracias Diego por ese panorama tan completo las actividades que están realizando en CAN ahora pasaríamos a la última ronda de participación les pediría a los panelistas que traten de ser lo más breves posibles dentro de su intervención porque ya estamos un poco agotando el tiempo que teníamos trataremos de tener también un espacio al final para alguna pregunta de los asistentes y bueno ya para seguir con la última ronda le pediría a Paola si nos puedes comentar un poco sobre cuáles han sido desde Uruguay las medidas concretas que han estado desarrollando que favorezan a las pymes justamente dentro del marco del protocolo de comercio electrónico de Mercosur bueno muchas gracias si paso a hacer muy rápidamente los comentarios bueno en primer lugar tenemos una ley de inclusión financiera que genera que todos tienen acceso de forma universal a los instrumentos financieros nota esencial para que el comercio electrónico pueda tener lugar del mismo modo tenemos se ha generado el protocolo de protección al consumidor en línea con lo cual se alienta y se fortalece lo que son los sistemas autorregulatorios del comercio electrónico que esto como ustedes bien saben el hecho de que el propio mecanismo de compra en línea tenga sistemas para que los propios usuarios califiquen a esos proveedores y hagan que las controversias se resuelvan allí teniendo eventualmente las sanciones del caso pero siempre en el ámbito del propio sistema privado hace que sea mucho más eficiente el comercio y también mucho más económico porque se evita la necesidad de tener que litigar en tribunales por ejemplo también tenemos una ley de protección de datos absolutamente avanzada moderna lo que genera que también en esta otra materia que es muy importante a la hora de que los consumidores confíen en los sistemas de compra electrónica funcionan y funcionen bien entonces tenemos este cúmulo de normativa en la que el Estado fortalece lo que es el uso del instrumento del comercio electrónico así como también un código aduanero absolutamente avanzado alineado con todo lo que son las directrices de la organización mundial de aduanas que hace que tengamos varios procedimientos por ejemplo también tenemos un procedimiento de exporta fácil donde hasta 2000 dólares se puede exportar con un procedimiento sumamente sencillo en el que tampoco hay un convenio con la organización de despachantes de aduana entonces su intervención es mucho más económica también entonces desde el Estado se han generado procedimientos específicos para fortalecer a estas empresas que en su actividad de exportación puedan tener instrumentos mucho más económicos de mucha más sencilla utilización y bueno entonces desde el Estado se está ayudando a este tipo de iniciativas y por supuesto tenemos una agenda de lo que va a ser la cooperación en materia de comercio electrónico actualmente en el Mercosur Uruguay tiene la presidencia protémpore y en este semestre estamos convocando a los países del Mercosur para justamente volver a tener una instancia del SGT13 que es el grupo de comercio electrónico para trabajar en la materia cooperación y en este sentido vamos a buscar que haya justamente intercambio de datos de prácticas de experiencias para tratar de entender desde la perspectiva del Estado cuáles son las dificultades que se pueden estar generando del sector privado y desde el lugar del Estado poder ayornar la normativa a las necesidades reales del público objetivo que son en definitiva las MIPIMES bueno creo que con esto he dado alguna idea general y para no robar más tiempo muchas gracias perfecto más que una idea general temas muy específicos muy concretos que son totalmente relevantes inclusión financiera protección de datos defensa del consumidor facilitación del comercio creo que todos son temas sumamente importantes ahora pasaría con Francisco si tú nos puedes comentar nuevamente cuáles son estas acciones específicas dentro de Alianza del Pacífico que están trabajando o que están planificando trabajar en relación al comercio electrónico si por supuesto ya tomando en cuenta digamos esta breve explicación sobre las acciones objetivos y pilares que componen la hoja de ruta del mercado digital regional de la Alianza del Pacífico creo que por ahí ya les puse en el chat donde pueden consultarla por si es de su interés ya en lo particular pues la Alianza del Pacífico al ser digamos un organismo regional está compuesto por varios grupos o subcomites que a su vez dependiendo del ámbito de expertise pues nos coordinamos para implementar cada uno de estos objetivos ya particularmente nosotros estamos revisando por ejemplo con el Banco Interamericano de Desarrollo la posibilidad de crear una plataforma que a su vez vaya a evolucionar tal cual en un marketplace a nombre de la Alianza del Pacífico también estamos trabajando en una plataforma de integración y visualización para el análisis de datos públicos que fomenten la innovación y la diversificación económica esto como un insumo que puedan ser usados por parte de cualquier persona llámese grandes empresas llámese usuario no particular o incluso las MIPIMES para ayudarlos en la toma de decisiones ya con esos datos técnicos y de crecimiento económico de igual forma estamos trabajando en algunos estudios muy enfocados en temas por ejemplo de la eliminación del roaming internacional esto con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina también estamos desarrollando un proyecto para poder hacer interoperables las firmas electrónicas de manera transfronteriza esto tomando como base dos softwares que son de origen europeo y por lo tanto la Unión Europea nos ha estado proporcionando información y capacitación bueno estamos buscando capacitación técnica también para que las autoridades regulatoras de los cuatro países tengan esta información y puedan lograr la interoperabilidad de una firma de igual forma estamos revisando algunos temas de capacitación y cooperación en materia de ciberseguridad con la organización de los estados americanos y particularmente también con apoyo del BID estamos buscando actualizar por ejemplo en temas de protección al consumidor pues una cartilla que nosotros denominamos cartilla de promoción de los derechos del consumidor en la Alianza del Pacífico que es un documento donde compila de manera muy esquemática de manera muy visual cuáles son los derechos y cuáles son los mecanismos que los consumidores tienen al interior de cada uno de los cuatro países y cuáles son los mecanismos transfronterizos que puedan hacer uso de igual forma en materia por ejemplo de ventanillas únicas de comercio exterior ya la Alianza del Pacífico logró la interoperabilidad entre las cuatro ventanillas únicas ya hay trámites que se hacen 100% en línea sin necesidad de papel escrito y ahorita nuestro objetivo es hacer que más documentos de comercio que se requieren para la importación y la exportación pues también se sumen a esta digitalización para poderlo hacerlo ahora sí desde la comodidad de cualquiera de sus casas desde la comunidad de cualquier conexión a internet pues para seguir fomentando el comercio a través de medios electrónicos también estamos llevando a cabo un mapeo para el tema de protección de datos personales identificar cuáles son los mecanismos que dan mejor certeza a los usuarios al momento de utilizar algún dispositivo electrónico para la compra o venta de servicios o productos así como algunos este digamos proyectos para identificar si es necesario la homologación incluso de marcos regulatorios que de alguna manera facilite esta protección en materia de por ejemplo emprendimiento digital estamos llevando a cabo un estudio sobre internalización exportación de las MIPIMES que de alguna manera también la CEPAD ha estado muy al tanto y nos está apoyando a nivel de la alianza del Pacífico con un grupo en particular que ve todos estos temas de digitalización para MIPIMES y también con apoyo por ejemplo del Banco Mundial se está llevando a cabo un estudio para identificar las barreras logísticas y regulatorias sobre el comercio de servicios digitales o prestados digitalmente incluidos aquellos que se denominan servicios basados en el conocimiento lo cual hoy por hoy también puede ser un tema bastante interesante para analizar más a detalle y vamos a llevar a cabo algunos foros importantes uno relacionado con buenas prácticas lideradas en temas de tecnologías emergentes que les platicaba que pueden ser nuestras tecnologías de reciente creación vamos por ahí a estar trabajando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo un foro sobre esto y también con el Banco Interamericano de Desarrollo pronto estaremos teniendo un seminario sobre brechas en materia de talento digital con un enfoque de género para mujeres esto es digamos cómo influye el sector de las mujeres las mujeres empresarias particularmente en temas financieros como puede ser hoy por hoy el tema Fintech que está muy en auge entonces digo a grosso modo estos pueden ser o son algunos de los proyectos que desde la Alianza del Pacífico estamos coordinando para impulsar esta hoja de ruta muchas gracias Francisco muchísimas gracias la verdad que son bastantes iniciativas así que tomamos tomamos nota y bueno seguramente en alguna otra oportunidad podremos comunicarnos para conocer a más detalle cada uno de estos ahora seguiría con Diego Diego si tú nos puedes o quieres comentarnos sobre algún tema específico que estén trabajando en Tocán que crees que es relevante o complementar lo que ya nos comentaste al inicio gracias Alejandro sí un poco lo que veo es que estamos replicando acciones muy similares a lo que señaló Francisco que están haciendo desde México por ejemplo escucho el tema del roaming que nosotros ya en la comunidad andina ya hemos armonizado digamos los costos a precios locales y eso digamos es un incentivo para los empresarios en su región sobre todo pensado desde la perspectiva de las mil pymes estamos trabajando fuertemente en lo que es la firma electrónica la armonización en este tema yo diría que tenemos dos pilares uno el normativo donde hay un grupo de trabajo sobre comercio electrónico y lo que estamos buscando es una armonización los países tienen legislación específica sobre leyes de comercio electrónico ahora lo que buscamos es la armonización y en ese proceso estamos abocados eso incluye también un componente para el trabajo de la firma electrónica pero tal vez destacar algunas cosas por ejemplo durante la presidencia pro tempura de Ecuador se impulsó mucho de lo que es la creación de un hub sobre ciberseguridad que está apoyado por el gobierno de Estonia eso ya está conformado y es digamos recurrente actividades que se están haciendo con este hub con capacitaciones en distintos momentos para los países andinos entonces eso también creo que impulsa digamos pensar que el comercio electrónico si tiene protecciones afectos de los usuarios que hacen bien uso de estas herramientas también tenemos desarrollamos encuentros empresariales anuales sobre todo dirigido a las MIPM para que utilicen las herramientas tecnológicas y aprovechen las posibilidades de exportación no solamente a los mercados intrandinos sino a terceros países entonces una herramienta que se ha impulsado fuertemente a nivel digital desde el aparecimiento de la pandemia y que digamos nos ha obligado a digitalizarnos en ese aspecto el observatorio MIPIM que yo ya les mencioné y un proyecto interesante que tal vez seguramente lo vamos a mencionar en la otra parte es el proyecto Intercom que es la interoperabilidad de las aduanas de los cuatro países ahí estamos hablando de digitalizar casi ocho documentos de operaciones aduaneras en línea con el trabajo entre las ventanillas únicas de los cuatro países entonces un soporte que nos dio a través de unos recursos del Banco de Desarrollo América Latina la CAF para este trabajo ahí estamos hablando de certificados de origen estamos hablando de certificados sanitarios declaraciones aduaneras de valor declaraciones únicas aduaneras entre otros instrumentos y también estamos trabajando en la parte de capacitación que es un aspecto clave que no lo queremos dejar de lado ¿qué estamos haciendo ahí? alianzas con empresas multinacionales que ya tienen plataformas digitales para apoyos específicos en términos de alfabetización digitalización de las MIPIM y estamos enfocados a trabajar en targets específicos por ejemplo mujeres género donde sabemos que son segmentos más vulnerables y que necesitan tal vez mayor apoyo y acompañamiento en este proceso de digitalización entonces digamos es un cúmulo de actividades que se están desarrollando pero que como digo están muy alineadas a lo que están haciendo otros países en la región perfecto bueno muchísimas gracias Diego veo que no no tenemos ninguna pregunta pendiente había una solicitud de envío de la hoja de ruta del mercado digital regional que creo que ya se resolvió así que creo que no tenemos ninguna consulta bueno de mi parte me quedo un poco con lo que dice Diego creo que también lo que hemos podido ver es que hay enormes coincidencias para generar sinergias en diversos espacios de trabajo y agendas que están desarrollando los tres bloques y acuerdos de cooperación y de integración creo que la idea justamente de esta sesión y los talleres que estamos llevando adelante con Aladi justamente potenciar esta agenda de cooperación intercambio de experiencias entre los acuerdos de integración así que creo que ha cumplido perfectamente su labor en este sentido la sesión nuevamente muchísimas gracias a los panelistas a María Luisa a Sequiel Diego Paula Francisco por conectarse y por compartir con nosotros sus experiencias y el trabajo que vienen realizando así que felicitaciones también por todo lo que están haciendo de mi lado Rodrigo creo que como no hay más preguntas creo que quedamos aquí el panel además que estamos ya sobre el tiempo así que bueno yo te cedo la palabra muchas gracias Alejandro buenos días a todos expositores y expositoras y también a los participantes me gustaría abrir la segunda sesión donde se hablará sobre la facilitación del comercio sin papeles y de pequeños envíos me gustaría invitar a la señora María Bois que participó de la primera sesión para compartir un poco la experiencia de UPS en el tema María una pregunta la pregunta guía que tenemos el comercio electrónico transompericio es todavía muy incipiente en América Latina y representa menos de 15% del total según estas estimaciones del E-Bank X desde tu experiencia de los curries como usted en UPS ve los retos que las empresas enfrentan y específicamente en el transporte internacional y la logística reversa en este contexto María qué avances puede destacar de los gobiernos y esquemas de integración y cuáles son los apoyos y reformas pendientes se puede abordar ese tema muchas gracias María tienes 10 minutos gracias Rodrigo un gusto estar aquí siguiendo la conversación antes antes de empezar para poner un poco de perspectiva por parte de UPS nosotros movemos a diario el 3% del producto interno bruto del mundo en nuestra red nos da una perspectiva muy interesante de ver cómo se está moviendo cómo ocurrir cómo se están moviendo los paquetes a lo largo del mundo y algo que hemos visto y lo teníamos en la conversación anterior es que estamos viendo cambios rápidos de cómo se mueve cómo se mueve el comercio y cómo los gobiernos van implementando regulaciones y cambios que impactan el transporte internacional y lo otro hablamos un poco más y mencioné en el panel anterior vemos un poco más de ese cambio del consumidor y ese cambio de la logística donde el consumidor quiere ver las cosas más rápidas quiere tener un mayor de flexibilidad de poder devolverlas cómo manejan esa parte lo que se llama la logística de reversa y estamos viendo mayor volumen lo cual las autoridades tienen que manejar ese proceso entonces cuando estaba pensando acerca de nuestra industria y qué hemos visto en la región creo que hay tres áreas que me gustaría enfocarme un poco uno es todavía en la región tenemos retos yo soy una persona optimista siempre espero empiezo por lo positivo empecemos por lo positivo en este caso es que estamos viendo movimiento positivo de los gobiernos hacia el pensar un poco más cómo implementar automatización sin embargo todavía no estamos viendo desde el punto de vista de nuestra industria hay oportunidades para implementar cambios más rápidos y si hablamos primero de la parte regulatoria cuando hablo de la parte regulatoria y veo los acuerdos está la alianza del pacífico está la región andina está mercosur todavía en varios de los países por ejemplo nuestras industrias no están incluidas la industria courier no está incluida en programas de OEA o las buses las ventanillas únicas entonces ahí vemos retos donde hay la oportunidad de poder incluir a la industria de couriers que puedan ser parte del sistema nosotros como couriers como 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 empresas tenemos somos muy regulados y también vemos desde el punto de vista nuestro en la parte regulatoria nos sentamos en la mesa con los con las con los gobiernos a poder identificar qué información podemos dar de forma avanzada automatizada para crear mayor transparencia y ayudar al proceso entonces ahí creo que hay oportunidad de mejorar e incluir más a las empresas couriers porque estamos viendo que estamos moviendo mucho comercio en ese sentido y es importante tener cumplir esta parte la otra parte que creo que aquí es importante es independientemente de cuál es el objetivo del gobierno ya sea captar ingresos o facilitar comercio o promover facilitación es importante que existan esas regulaciones que reflejan la realidad o la rapidez del proceso sin obviamente sacrificar seguridad sin sacrificar la información que es necesaria y creo que ahí es donde estaba escuchando a los panelistas anteriores se están teniendo las conversaciones cómo implementamos eso de forma práctica y que se incluyan todas las industrias que están impactando el movimiento de comercio la segunda área que tenemos que hablar es la infraestructura y esa infraestructura ya sea en los puertos fronterizos ya sea océano aeropuerto es necesario revisar cómo está esa infraestructura y cómo está dentro de infraestructura también es la tecnología la automatización o cómo qué inversiones están haciendo los gobiernos para tener en cuenta esa infraestructura que se necesita de información de de computadoras de infraestructura física todo esto se volvió importante y lo vimos durante la pandemia cuando no podían ir muchos por ejemplo en la parte de aduanas ir a las a los puertos a procesar los bienes era más se dio la necesidad de tener mayor procesos digitales donde ya no se pedían papeles para poder aclarar información todo eso necesitaba infraestructura y tecnología que creo que es algo que 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 hoy en día ya vemos en 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 el mundo de pospandemia que se necesita poner más atención en algunos de nuestros países ahorita estamos viendo gobiernos que están regresando a pedir papel en vez de seguir con con la automatización entonces cómo buscamos esas soluciones que nos puedan ayudar en el caso de nuestra de nuestra industria de los couriers para nosotros el tiempo en tránsito es muy importante entonces como industria nosotros queremos proporcionar información en avanzado más rápido para que se pueda hacer el análisis de riesgo y podamos entonces mover los bienes de una forma más eficiente lo otro es ahorita hace poco anunciaron también un acuerdo de OEA entre Estados Unidos y Brasil estamos viendo más programas de OEA en la región es algo que en este caso me muevo ahora mezclando un poco regulación y también infraestructura y tecnología y automatización es necesario tener esa consistencia entre los países y entre las regiones de que de que se reconozcan cuáles son esos estándares ya sea de programas de operador económicamente activo u otras políticas que se que se que se hayan identificado para que para las empresas haya esa consistencia y sea más fácil poder mover el bien dentro de la región y que se haya ese reconocimiento que las buses se puedan reconocer reconocer los documentos hay ejemplos el reto es que no lo vemos de forma consistente en todas partes entonces creo que eso es algo importante finalmente creo que el otro tema que 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 estamos viendo que es necesario para el comercio electrónico y creo que se refleja en varias áreas es lo llamamos el tener el comercio internacional que sea inclusivo es decir que todos en la población tengan si quieren tengan la opción de poder entrar al comercio internacional y por eso por ejemplo en nuestro caso nos enfocamos en programa de mujeres exportadoras a educar mi pymes o tenemos nuestro programa de eco exportador para hablar de temas de sostenimiento pero pero este tema de poder facilitar para que todos sean parte eso yo creo que en este caso yo lo 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 coordino también con que nuestras industrias nuestra industria ocurrir si tiene esa participación también reconocimiento por parte de los gobiernos de que somos parte del ecosistema para ayudar a que haya una un una 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 un proceso de comercio internacional más inclusivo es importante que tengamos esto en cuenta porque me voy al punto que hice en la parte anterior de que hablamos todavía hay mucha economía informal tenemos que ser parte de esa conversación y para nosotros es importante y como gobiernos trabajar en conjunto de cómo cómo apoyamos para que las políticas sean simplificadas para que haya un proceso seguro con 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 automatización y transparencia y certeza y que ayude a que pueda haber un un comercio inclusivo entonces creo que ahí eh te doy una experiencia de lo que estamos viendo como como empresas en la región a pesar de a tu estadística Rodrigo que mencionabas de solamente el 15% es un reto porque estamos viendo crecimientos más rápidos en otras áreas del mundo que que tal vez antes para América Latina no era tan rápidas también hay que ver el lado positivo aquí de que por ejemplo la generación la tercera edad el otro día mi papá estaba escuchando una presentación y me dice te estás refiriendo a mí pero empecé a usar más la tarjeta de crédito el uso de tarjeta de crédito y creo que lo mencionó Diego en la parte anterior es algo que estamos viendo muy interesante que está cambiando y culturalmente en América Latina no existía esa confianza de que cómo voy a confiar en el sistema y lo otro que creo que lo mencionó Paola y también lo mencionó creo que el caballero de México es estamos viendo más interés de las MIPIMES también de tener esa seguridad de su propiedad intelectual del movimiento de datos entonces ahí yo creo que eso es algo muy importante si me preguntas ejemplo por ejemplo algo que estamos viendo que tiene un lenguaje muy interesante el tratado libre de comercio entre Estados Unidos Canadá y México tiene el tratado entre Estados Unidos Canadá y México o el México Estados Unidos cada país tiene un nombre diferente el capítulo siete es capítulo dedicado a procesos de aduanas y refleja y codifica lo que se llegó a un acuerdo en la OMC en la Organización Mundial de Comercio el tratado de facilitación de comercio está codificado en ese capítulo cómo implementarlo donde se habla de automatización automatización análisis de riesgo transparencia procesos que ayudan a facilitar con información segura el proceso entonces creo que esos son los puntos que tenía no sé Rodrigo si ahí cubro todo sí perfecto muchas gracias María excelente el comentario que existe que se está observando mayores volúmenes transaccionados transaccionados mismo con los retos que tú bien destacó y aún más considerando la dinámica del comercio electrónico está clarísima la necesidad de realizar los cambios de manera más expedita y aún más importante aprovechar los cambios que surgieron con la pandemia para seguir avanzando con ellos y especialmente la convergencia entre entre los países pero muchas gracias María por tus comentarios como segundo expositor me gustaría invitar a Guillermo Medellín que es director de comercio internacional de servicios e inversión de la Secretaría de Economía de México y que está actuando bajo la presidencia pro-tempore de la Alianza del Pacífico entre su experiencia relevante ha fungido como director de desarrollo de negocios en la misión comercial de la Embajada de Israel en México y ha sido consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el Penúltimo cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en alta dirección y administración de empresas por la Business School del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Guillermo tomando un poco la dinámica que tuvimos en las otras conversaciones me gustaría hacer una pregunta en la alianza ¿qué retos han identificado ustedes con respecto a la logística y a la facilitación del comercio en torno al comercio electrónico transfronterizo? ¿cuáles elementos de la hoja de ruta del mercado regional aborda estos retos? Bienvenido Guillermo si puede comentar en cinco minutos Muchas gracias Rodrigo por tu generosa presentación es un placer para mí poder estar en este segundo taller virtual de la a la disepal compartiendo con grandes expertos en estos temas sobre la potencialización del comercio electrónico en América Latina voy a tratar de contestar la pregunta dando un pequeño panorama de por qué han sido necesarias estas acciones dentro de la alianza del pacífico si me permites voy a empezar comentando que bueno pues este taller es sin duda muy oportuno dado el entorno que nos ha llevado desde la pandemia a una transición a lo que se llama o se conoce hoy en día como una realidad virtual en la que se desarrolla en gran parte de las operaciones comerciales tanto en el ámbito nacional o doméstico como internacional en este sentido hemos sido testigos durante la pandemia y posteriormente a ella como el comercio electrónico ha crecido de manera imprevista y por ahí hay distintos estudios y análisis que hablan de un salto cuántico que en el que señalan que en tan sólo dos años las tecnologías han avanzado o han recorrido el camino que se preveía que iban a avanzar en los siguientes seis años esto nos nos indica nos da una pauta una idea de lo acelerado que han sido estos procesos y la necesidad de articular tanto acciones desde los gobiernos acciones de política pública como reaccionar de una manera regulatoria adecuada esto nos lleva a comentar la importancia de transitar hacia un comercio sin papel lo que conlleva pues un gran reto para las dependencias gubernamentales al buscar que las operaciones de comercio internacional sean acompañadas de ciertos procesos que buscan simplificar homologar y automatizar estas operaciones mediante el uso de tecnologías pues que van surgiendo tecnologías emergentes esto sin duda pues nos lleva a la utilización de ciertas herramientas como han comentado aquí distinguidos panelistas han referido a la ventanilla única que ha sido una herramienta súper súper importante que ha ayudado a agilizar estos procesos de importación y de exportación que también ha ayudado a eliminar y simplificar una serie de trámites y procesos que tenían como base el uso de documentos físicos aquí varios compañeros han comentado la presentación de copias o de documentos en físico en este sentido bueno pues la alianza del pacífico en los países que estamos involucrados en ella no son no hemos sido ajenos a estos procesos y al impacto que debería tener esta respuesta por parte de los países para agilizar el comercio electrónico internacional es por ello que dentro de la hoja de ruta del pilar 3 de la alianza del pacífico se busca desarrollar una economía digital que promueva el crecimiento la productividad y el empleo podemos comentar que el objetivo de este pilar ha sido impulsar la economía digital en la alianza generar nuevas fuentes de crecimiento y específicamente identificar brechas en emprendimiento y un punto muy importante para nosotros que es fomentar el crecimiento electrónico impulsar la industria y haciendo el uso y tomando las ventajas que presentan estas nuevas tecnologías también con la búsqueda de generar las habilidades digitales porque por una parte podemos tener un desarrollo tecnológico muy avanzado pero la parte del usuario sigue siendo una parte que se deja desprotegida entonces por ello también se ha buscado generar estas habilidades digitales por parte de todos los operadores y usuarios en el comercio electrónico ahora sí yendo específicamente a las acciones que la alianza del pacífico está tomando bueno pues tenemos que los países de la alianza buscan favorecer estos mecanismos para apoyar el emprendimiento en el ámbito digital consideramos desde México y desde los países de la alianza que el sector de las pequeñas y medianas empresas pues es es muy importante para la economía nada más por ponerles un ejemplo en México se considera que cerca del 90% de las empresas son empresas pequeñas o micro y pequeñas empresas entonces por ello necesitamos enfocarnos en el desarrollo de de emprendimientos tanto personales como de pequeñas empresas esto nos lleva a la siguiente actividad que es la potenciación del desarrollo en el comercio electrónico una vez que hemos visto los beneficios que ha traído el contar con herramientas que nos han hecho subsistir y continuar con los procesos productivos durante la pandemia ha sido gracias al desarrollo tecnológico y que implica que las transacciones de comercio electrónico no se pararon o no tuvieron una pausa significativa durante la pandemia si en cambio hubo una aceleración de los mismos y bueno pues eso obedece en primer lugar al desarrollo tecnológico y en segundo lugar a una mayor adopción por parte de los usuarios y bueno también está una actividad importante que es la adopción de políticas públicas que permitieron todo este desarrollo otra actividad que se fomenta desde la alianza es el favorecimiento del intercambio de buenas prácticas o iniciativas lideradas en materia de tecnologías emergentes reconocemos que actualmente temas como el blockchain o las las cripto criptomonedas son temas que deben estar sobre la mesa y deben estar deben ser parte del debate y del análisis de cómo podrían utilizarse esas nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas emergentes para potenciar los beneficios de la integración de los países de la alianza un punto también que es muy relevante y que se ha tocado aquí por varios de mis colegas es que desde la alianza del pacífico también buscamos cerrar las brechas del talento digital aquí especialmente me gustaría hacer énfasis en la participación que se busca de manera más activa y con una mayor preponderancia de las mujeres en los sectores de las tecnologías de la información y comunicaciones aquí por último me gustaría aprovechar este espacio para comentar que México ha sido beneficiario de un estudio realizado por la CEPAL que es relacionado con el análisis de la preparación técnica y legal que el país tiene para transitar hacia el comercio sin papel este estudio describe de una manera general cómo se implementa la facilitación del comercio sin papel en México y bueno pues aquí retomando parte de los comentarios de mi colega que me precedió tenemos como compromisos aquellos bajo el tratado de facilitación comercial de la OMC y también tenemos aquellos compromisos bajo el capítulo 7 del tratado entre México Estados Unidos y Canadá que justamente se refiere al tema de facilitación comercial regresando a este tema del estudio que les comento el estudio realizado por la Cepal busca identificar justamente cuáles han sido los resultados y el impacto pues tanto positivo y las áreas de oportunidad que existen como país para transitar hacia un comercio totalmente sin papel tenemos conocimiento que este estudio está en su fase terminal es decir se están se están concluyendo algunos detalles y se presentará pronto por la Cepal por lo que consideramos que será un gran proyecto que podría beneficiar también a los países de la Alianza del Pacífico y esto bueno pues relacionado también con los objetivos del Pilar 2 de la Hoja de Ruta del Mercado Digital de la Alianza del que pues ya muchos de mis compañeros han comentado específicamente Francisco hizo muchos detalles comentó muchos detalles acerca de de esta hoja de ruta y bueno veo aquí en el chat que si es posible compartir este estudio les comentaba que este estudio está apenas terminando de detallarse y se espera que se anuncie en los próximos meses por la Cepal me parece me parece que no lo podemos compartir pero se hará público en cuanto se haga el lanzamiento y hasta aquí hasta aquí mi comentario Rodrigo no sé si con esto puedo logro responder las atinadas preguntas muchas conocimiento del estudio inclusive tuvimos una reunión con Cepal y representantes de México donde tomamos conocimiento de los resultados y es muy interesante y comento que nosotros de la Lali y la Cepal estamos buscando viabilizar el mismo estudio con otros países de la región muchas gracias Guillermo siguiendo y como representante de la comunidad andina me gustaría invitar a Diego que ya fue presentado en la primera sesión Diego una pregunta que tenemos que elementos de la agenda de integración de la CAN que la CAN promueve directamente la facilitación de comercio vinculado con el e-commerce en este contexto si por favor puede contar un poco sobre el proyecto Interpon agradezco si puede en cinco minutos muchísimas gracias Rodrigo voy a intentar hacerlo rápidamente también tengo igualmente una presentación porque es un tema un poquito técnico pero en facilitación de comercio estamos haciendo varias cosas este tal vez puede ser la cereza del pastel en materia de facilitación de comercio porque es una iniciativa que tiene además un impulso político fuerte voy a compartir una corta presentación y tratar de comentar lo más preponderante sobre sobre este tema un segundo ya bueno a ver como ya les había comentado hay un proyecto muy interesante que lo estamos llevando adelante con el apoyo de CAF es la interoperabilidad comunitaria proyecto Intercom que lo que busca es de alguna manera buscar la interconexión de todos los documentos aduaneros y aquellos que tienen que ver con comercio exterior en línea en tiempo real y que digamos sin modificaciones en los sistemas de cada uno de los países aquí se realizó un trabajo de diagnóstico y partir de que los países miembros no cuentan con una plataforma o sistema común para el intercambio de los documentos de comercio exterior también señalar que la interoperabilidad de las entidades gubernamentales y o delegadas en relación con los documentos objeto de integración así como documentos de soporte aclaraciones observaciones en la mayoría de los casos se realiza a través de trámites con papel o a través de correos electrónicos interinstitucionales solamente en algunos países se maneja la interoperabilidad a través de un sistema único con un repositorio de acceso común o a través de acceso a las plataformas internas que un país comparte con otro estas metodologías no resultan ser las más eficientes económicas ágiles ni integradoras entonces en función de eso hemos pensado que las normas regulatorias de los documentos objetos de integración entre los países miembros a través de un proyecto común que es el intercom podrían ser digamos la mejor herramienta para derivar a lo que hemos estado discutiendo la facilitación del comercio entonces en función de eso con el apoyo de CAF hemos logrado un financiamiento para el desarrollo de esta herramienta que como digo busca complementar todos esos avances tecnológicos que hay en este momento en el comercio internacional además es una herramienta abierta que permite incorporar en el tiempo otros documentos de comercio exterior que en algún momento los países puedan ir creando y en función de eso tiene esa flexibilidad para ir incorporando otros elementos que se consideren necesarios razón de ello el intercom se considera una herramienta dinámica que permite extender la aplicación a como digo otros documentos y a otras operaciones con especificaciones técnicas de los sistemas que en el futuro sean desarrollados por los países miembros el desarrollo de esta plataforma también tendrá que racionalizar los recursos que los países miembros van a invertir en términos de desarrollos e implementación de recursos tecnológicos humanos logísticos y demás para aprovechar al máximo las utilidades esto en virtud del principio de no intrusión intercom procura no generar cargas que no sean estrictamente necesarias a los países miembros para poder ser implementado además prevé que estos avances a nivel tecnológico y de interoperabilidad que tienen alguno de los países miembros entre sí o en virtud de otros acuerdos de cooperación internacional como ya se señaló aquí el tema de la alianza del pacífico identificados tanto en esta etapa de diagnóstico como en adelante en otras etapas futuras con el fin de no desperdiciar esos esfuerzos que realizan ya los países y que de alguna manera converjan a un desarrollo eficiente en términos de operaciones y de interoperabilidad entre estos sistemas entonces algunos antecedentes plataformas nacionales para sistematización de trámites y atender demandas de transmisión de documentos de comercio exterior esto hay que señalar aquí que hay trabajos más allá de una década diría yo con lamentablemente no había los recursos suficientes y también había una falta de cooperación y voluntad para digamos en algún momento lograr esto cada país formulaba de forma unilateral o bilateral cuentas con plataformas propias para resolver sus dificultades y atender demandas de transmisión de documentos de comercio exterior y sistematización de trámites es decir a la fecha no existe no existe un mecanismo estandarizado y unificado entre los cuatro países de la comunidad andina que permita intercambiar y transmitir información de comercio exterior para facilitar el comercio intracomunitario eso en que se traduce en mayores costos de transacción y tiempos superiores en los trámites como dije el objetivo aquí es implementar una infraestructura digital estandarizada y unificada para el intercambio de información de comercio exterior entre las aduanas de los cuatro países esto en que deriva reducir costos de transacción y facilitar los trámites de comercio exterior además permite y creo que es el objetivo de esta sesión incrementar y agilizar el comercio de las mil pymes y al finalmente el bienestar de los ciudadanos andinos aquí digamos todo el componente que yo les hablé en algún momento de los pilares en términos normativos tenemos muchas decisiones andinas que digamos las estamos llevando a este proceso de digitalización a través de este sistema pero recalcar tal vez que aquí es muy importante la visión política la voluntad política que ha existido en distintos momentos y estoy partiendo del año 2004 cuando el consejo presidencial andino encomendó el diseño estratégico y formato de un plan de acción con objetivos y acciones prioritarias orientadas a la facilitación del comercio en 2011 ya el comité de asuntos aduaneros recomendó a la comisión que es la entidad a nivel de ministros de comercio que se apruebe una decisión la 770 sobre facilitación de comercio en materia aduanera entonces estamos hablando ya de más de 10 años que venimos hablando de este tema y que digamos se han conjugado ya en esta iniciativa del intercom aquí también creo que es importante señalar el ejercicio en distintos consejos presidenciales andinos donde ya hay recomendaciones más específicas para trabajar no solamente en el tema de facilitación del comercio sino también en el trabajo de la agenda digital entonces son dos componentes que han sido manifestados tanto en declaraciones presidenciales en el año 2019 estamos hablando de declaraciones también en el año 2020 y recientemente en las declaraciones del año 2021 entonces hay ese componente político de impulso a estas iniciativas pero también hay el el componente normativo que digamos deriva que podamos tener todas las herramientas del caso para digitalizar todos estos procesos a nivel de los cuatro países ¿cuáles son esas líneas de acción? hemos trabajado en la armonización de los documentos de comercio exterior en los códigos XML XSD llenando los campos armonizando esa parte y también la construcción de los códigos fuente que digamos tiene dos componentes el programa base y los módulos de documentos de comercio exterior aquí estamos hablando de varios varios elementos o documentos que van a ser armonizados la declaración única aduanera la declaración andina de valor la notificación sanitaria obligatoria que cubre todo lo que es productos cosméticos y productos de higiene doméstica los certificados de origen los certificados fitosanitarios o sanitarios y documentos relacionados a la declaración de tránsito aduanero y de aquellas declaraciones que tienen que tienen que ver con el uso privado por parte de los turistas ¿a qué nos referimos? estamos hablando de más de cuatro millones de documentos esto es un registro del 2019 con más de 500 campos que deben de ser armonizados entonces se comprenderá que es un trabajo bastante complejo pero que la empresa contratada con el apoyo de los cuatro países lo estamos llevando adelante aquí ya pueden ver ustedes un detalle de cuáles son en términos de movimiento de esos documentos que representan esos cuatro millones de documentos de intercambiar y que ocurrió en el año 2019 entonces el trabajo es complejo aún ha habido más de 100 reuniones con representantes de los cuatro países en distintos comités porque esto además se maneja en distintos comités integrados por funcionarios de los cuatro países con la empresa consultora qué es lo que el intercom busca es una tecnología que busca ser integradora que tenga ese carácter no invasivo es decir no necesita ser instalado en ninguna plataforma informática sino que sirve como una especie de base central donde todos esos documentos o plataformas que ya tienen los países va a permitir el flujo en esta autopista de envío de documentos la utilización de estándares internacionales que eso nos parece clave para digamos de alguna manera estar en la línea de lo que está ocurriendo a nivel global y además un proceso de implementación que seguramente también tendrá sus complejidades en términos de alinear todos estos estos documentos ya a la normativa local nacional y pensar que no no deba ocurrir mucho tiempo para cumplir con ese proceso además los temas de propiedad de código fuente van a quedar a cargo de la comunidad andina y lo que buscamos la adopción de acuerdos y la puesta en marcha de la intercom que permita transmitir de manera rápida estos documentos y de forma además ordenada con las seguridades que el tema lo merita entonces el proceso estamos ya entrando a la tercera fase aquí ustedes pueden ver ya el detalle de los trabajos realizados en términos de la programación y el cronograma de trabajos de la empresa contratada y los entregables que básicamente ya hemos cumplido tres etapas están trabajando de manera paralela en algunas cosas por ejemplo en el producto tres el análisis o ingeniería de detalle diseño técnico de la plataforma con las especificaciones técnicas es un proceso dinámico pero ya también estamos avanzando en el proceso de desarrollo y control de calidad con las pruebas con los países miembros en cada uno de los módulos esto tiene distintas velocidades hay documentos que están mucho más avanzados y ya listos digamos para entrar a producción otros que tienen todavía algún tipo de rezago por la complejidad en la discusión y los elementos que tiene cada campo que incluye el proyecto Intercom entonces eso es un pantallazo que queremos dar desde la comunidad andina como digo es un proyecto emblemático para la subregión y estamos atentos a cualquier inquietud muchísimas gracias muchas gracias Diego muy interesante el proyecto presentado son tantos detalles que creo que sería una presentación solamente para discutir con profundidad el proyecto y de ello se ve que la comunidad andina viene avanzando bastante en la facilitación del comercio y el comercio sin papeles efectivamente como bien destacó es un trabajo complejo y la voluntad política es crucial para que se avance con estos temas por fin en la segunda sesión me gustaría y por la presidencia pro témpo del Mercosur invito la doctora Jimena Varela asesora jurídico de la agencia de gobierno electrónico y sociedad de la información y del conocimiento a GESIC y la unidad de certificación electrónica especialista en derecho informático Jimena es docente de derecho informático y informática jurídica de UDELA docente de ética y legislación profesional en OLT Jimena bienvenida y también planteando una pregunta para que podemos avanzar el Mercosur firmó en 2021 el acuerdo para el comercio electrónico ¿cuáles elementos de este acuerdo busca avanzar en la facilitación de comercio en particular para los pequeños envíos? muchas gracias Jimena Buenas tardes o buenos días Rodrigo y para todos muchas gracias por la invitación hoy tú decías la voluntad política es fundamental que los estados estén de acuerdo que algo es importante dentro de sus políticas es fundamental y creo que eso es un poco el reflejo de este acuerdo sobre el comercio electrónico a nivel del Mercosur como un marco común que reconoce la importancia del desarrollo del comercio electrónico en los países que integran el bloque pero también como un instrumento que reconoce la importancia de la existencia de marcos jurídicos claros cuando hablamos de transacciones transfronterizas de comercio electrónico sin dudas la seguridad jurídica pasa por la existencia de marcos normativos claros a nivel de cada uno de los estados pero marcos normativos que además tienen que tener la capacidad de adaptarse a los cambios obviamente que el comercio electrónico cambia constantemente las modalidades los tipos en definitiva marcos normativos modernos que logren adaptarse a esos cambios y otra cosa que me parece interesante destacar lo que fomenta y que facilita el tema de la regulación del comercio electrónico tiene que ver con la premisa de este acuerdo de alentar mecanismos de autoregulación en el sector privado de fomentar la importancia de las generaciones contractuales de las cláusulas de solución de controversias hoy se manejaba todo lo que tiene que ver con la posibilidad de establecer mecanismos de solución de controversias cláusulas contractuales códigos de conducta además es un acuerdo que tiene una alta protección de derechos como ya se ha mencionado el tema de la protección de datos personales la protección del consumidor en línea que además se mencionó también el protocolo de protección del consumidor en línea que en general suele ser quizás la parte más que más se puede afectar en una relación contractual entre proveedor y consumidor la posibilidad de ejercer ciertos derechos como la devolución por ejemplo del producto o sea toda esa normativa de alguna manera está contemplada en este acuerdo de comercio electrónico en el ámbito del MERCOSUR con ese objetivo creo de ser una normativa moderna de ser una normativa que ha sido incorporada por los países y que busca que también cada uno de los países que bloque pueda tomar medidas completas a nivel local para facilitar el flujo transfronterizo de productos el flujo transfronterizo de documentos si hoy se habla mucho de lo que tiene que ver con los documentos electrónicos asociados al comercio electrónico hay también la importancia de dar seguridad jurídica a esas transacciones que están en un soporte diferente quizás al que venimos acostumbrados no intercambiamos documentos en papel intercambiamos documentos digitales que contienen firmas electrónicas y también ese es un componente que dota a esa documentación de una seguridad jurídica que en definitiva todos buscamos cualquier transacción digital creo que eso es un poco un breve resumen de lo que es este marco este acuerdo de comercio electrónico del marco sur cualquier otro aporte que pueda hacer al respecto estoy por aquí muchas gracias primera antes de pasar lo que sería la última pregunta una última reflexión a los panelistas vi que en el chat recibimos una pregunta que es específica sobre certificados de origen la consulta es que los certificados de origen aún continúan los países aún continúan solicitando la presentación de este documento de manera física porque aún no puede ser validado vía electrónica por las aduanas de diferentes países las luces no cruzan información en el certificado de origen es una pregunta súper específica sobre no sé si Guillermo Diego o Jimena tendría algún comentario sobre eso que recibimos en el chat no sé Guillermo si Guillermo Rodrigo Rodrigo si tenemos entendido que como lo comentaba mi colega Francisco Molina al menos en los países de la alianza se ha alcanzado una interoperabilidad completa sin embargo los documentos que aquí nos señala Catherine me parece que si tendríamos que hacer una consulta para poderle dar una respuesta acertada no me gustaría darle ahorita una respuesta incorrecta entonces si te pediría Catherine si gustas pasarme tus datos y con gusto me pongo en contacto contigo gracias Guillermo Diego si si también ahí tal vez mencionar en realidad si esa preocupación que expresa Catherine es real yo podría decir que en el marco andino actualmente existen intercambios de documentos de certificados de origen a nivel digital de manera bilateral es decir entre Ecuador y Colombia funciona entre Colombia y Perú inclusive en el marco de sus procesos en la alianza del pacífico lo tienen y el reto ahora es hacerlo a nivel comunitario entre los cuatro países y es por eso que justamente mencionamos que uno de los componentes del proyecto Intercom es la digitalización de los certificados de origen pero ya a nivel de los cuatro países cuál es la dificultad aquí podría mencionar que las plataformas que usan cada uno de los países son distintas es un tema bastante tecnológico pero que tiene su complejidad la que utiliza Perú y Colombia es distinta a la que utilizan Ecuador Bolivia está un poquito más atrás en términos de su ventanilla única entonces tratar de complementar y armonizar todo este sin número de elementos que tienen que ver con la digitalización y la armonización es complejo pero hacia eso vamos y es justamente la idea de este proyecto pero actualmente sí entre Ecuador y Colombia hay intercambios certificados de origen digital entre Colombia y Perú igual ahora el reto es hacerlo entre los cuatro países Muchas gracias Diego y Jimena no sé si por parte de Merto Sur algún comentario No, no Rodrigo podemos tomar también el mail de la consulta y poder hacer las averiguaciones no es un documento que regulemos específicamente en el ámbito de la agencia pero sí podemos tomar la consulta y hacer una averiguación al respecto Gracias Perfecto Jimena muchas gracias Ahí no soy expositor pero voy a aprovechar aprovechar para porque Alade también tiene la iniciativa de certificado de origen digital y sí algunos países de Alade ya adoptan básicamente los países de Mercosur hacen el intercambio de certificado de origen digital algunos siguen con papel pero de Mercosur con otros países también con Chile Uruguay también ya está empezando con México el intercambio de certificado de origen digital a través de las luces de los dos países que están integrados pero es claro un desafío aún lograr un 100% en la región de ese intercambio pero están avanzando como bien mencionó Guillermo Diego y de la experiencia de Alade también con la certificación de origen digital una otra pregunta que recibió en el chat ¿qué opinión tienen sobre los operadores económicos autorizados como herramienta para la facilitación del comercio y la seguridad de la cadena de suministro? Guillermo Diego y Jimena ¿empecemos con Guillermo? Gracias Rodrigo ¿me escuchan ahí? Perfecto Muchas gracias Muy relevante esta pregunta ¿no? y justo va en pues en línea con un comentario que quería plantear en esta mesa es que esta figura de los operadores económicos autorizados ha cobrado gran relevancia al menos en la Alianza del Pacífico ya que pues desde hace tiempo se ha buscado que estos operadores económicos autorizados puedan coadyuvar a todos estos procesos de comercio internacional o un elemento importante a destacar es que al menos en los países de la Alianza bueno pues ya se puede reconocer a los operadores económicos autorizados de otros países es decir México reconoce a los operadores económicos autorizados de Chile Perú de Colombia y esto debido a un acuerdo de reconocimiento mutuo este acuerdo de reconocimiento mutuo pues fue uno de los primeros esfuerzos o ha sido catalogado como uno de los primeros acuerdos en su tipo de tinte multilateral que busca justamente reconocer a este tipo de operadores o de actores en el comercio internacional que son precisamente facilitadores en el comercio internacional como les decía bueno pues se ha buscado también facilitar los trámites para adquirir esta capacidad de ser catalogado como operador económico autorizado en los países de la Alianza y bueno pues ha mostrado una serie de beneficios que principalmente impactan a los usuarios y si consideramos desde México y desde los países de la Alianza que ha sido muy atinado contar con este tipo de operadores y ha sido una buena estrategia el reconocerlos entre los cuatro países ¿no? esa sería mi comentario muy breve muchas gracias Guillermo Diego si tal vez nosotros vamos un poquito más atrás a nivel andino si creemos que los OEA son una herramienta muy potente para las empresas sobre todo generar esas facilidades al comercio el momento que esas empresas llegan a calificarse lamentablemente tal vez todavía ha faltado un ejercicio público privado de impulsarlas y dar a conocer esos beneficios al final del día muchas empresas tienen que hacer esos procesos de auditoría que les permite calificarse como ella y yo creo que por ahí hay todavía alguna especie de temor en qué implica eso nosotros como lo vemos desde la comunidad andina es una especie de certificación VIP que te permite ir por una vía mucho más rápida obviamente cumpliendo los requisitos del caso a efectos de tener esa calificación y beneficiarse de los elementos que uno tiene ya de por sí y lo otro es trabajar de manera mucho más fuerte en esos acuerdos de reconocimiento mutuo que lo que dice Guillermo ya lo han logrado con varios países y lograr ese reconocimiento también es un ejercicio de negociación que debe darse entre los países entonces tal vez los máximos usuarios de OEA estoy hablando Colombia Perú un poquito más atrás Ecuador con pocas empresas y Bolivia también tratando de impulsar ese ejercicio de trabajo de OEA pero ahí hay una tarea importante y digamos complementa todo este esfuerzo que estamos haciendo en otras áreas Muchas gracias Diego y Jimena para concluir Solamente Rodrigo que creo que son un elemento que permite la cooperación entre quienes son partes interesadas en el proceso de comercio electrónico obviamente las empresas y además un instrumento más para garantizar la seguridad en la cadena de suministros creo que eso es parte del proceso y fortalece todo lo que tiene que ver con el dotar de medidas de seguridad minimización de riesgos y demás en esa cadena así que en definitiva creo que cumplen un rol estratégico en ese sentido Excelente Jimena muchas gracias ya pasamos del horario previsto antes de ir me gustaría plantear una pregunta final a los tres expositores y se pueden contestar en dos minutos sería fantástico ¿tienen ustedes alguna sugerencia para la cooperación entre los tres esquemas de integración en materia de facilitación de comercio de los pequeños envíos? Guillermo Rodrigo si se antoja algo bastante ambicioso pero si consideramos seré muy breve que los esfuerzos que se están realizando para facilitar todos los procesos del comercio electrónico bueno pues van encaminados no solo a mejorar los procesos para estos envíos pequeños paquetes sino el comercio electrónico en general y aquí aquí me gustaría resaltar de nuevo los logros que se han tenido en la interoperabilidad de la ventanilla única que comentaba mi compañero Francisco Molina hace un ratillo ya se logró por completo la ventanilla única y también se están haciendo esfuerzos relevantes para lograr la interoperabilidad de la firma electrónica creo que ahí es donde tenemos un siguiente paso hacia esta transición creo que es bien importante lograr esta interoperabilidad de la firma electrónica y bueno pues ahí nos comentaban también que para ello debemos de estar bien bien capacitados por ahí se comentaba que los países de la alianza están siendo capacitados por la unión europea y bueno pues están utilizando softwares de última generación creo que aquí es donde debemos de apuntar hacia dos elementos bien importantes uno el uso de tecnologías que sean adaptables al entorno y la otra cuestión si es pues la capacitación técnica tanto para las autoridades como para los usuarios creo que por ahí sería el camino hacia lograr un gran impacto en los envíos de pequeños paquetes gracias Rodi muchas gracias Guillermo Diego es una excelente pregunta y creo que digamos lo hemos discutido toda la mañana creo que hay que buscar la convergencia tal vez un reto aquí es la confianza creo que los operadores de comercio exterior los usuarios deben de ver esa parte ese componente porque sobre todo en el tema de los envíos pequeños y hablo por la experiencia de algunos países andinos muchas veces se habla de que eso puede ser un canal para hacer otro tipo de actividades que por ahí podrían considerarse que estarían vulnerando las barreras aduaneras y demás entonces hay que trabajar mucho en el componente confianza creo que todas las herramientas expresadas aquí están buscando eso sobre todo porque tienen la seguridad del caso que permiten los controles y sobre todo la armonización ya ahora mismo dos países de la comunidad andina están en el marco de la alianza y están trabajando a eso en función de eso entonces creo que lo importante sería buscar la convergencia no solamente en el tema de los paquetes o envíos pequeños sino también en otras herramientas que las hemos discutido en la mañana entonces creo que el escenario es el propicio para impulsar iniciativas de estas características Excelente muchas gracias Diego Jimena Siguiendo la línea de mis compañeros en esto de generar confianza y seguridad podemos ir buscando distintos instrumentos que lo hagan se mencionaron a las firmas digitales a la importancia de saber quién está del otro lado de una transacción digital tener confianza en esa relación a propósito de firma en el ámbito del marco sur existe un acuerdo de reconocimiento recíproco de firmas de personas físicas que está vigente desde el año 2019 hoy ratificado por Uruguay y por Argentina quienes ya tenemos reciprocidad pero sin perjuicio de eso todos los países del marco sur y también en el ámbito de ala de que justamente esta semana vamos a reunirnos en ese ámbito los expertos de firma digital para seguir intentando generar mecanismos de verificación de firmas digitales y obviamente con eso de documentos digitales porque allí van las firmas digitales como instrumentos para brindar confianza y seguridad jurídica creo que todos los países estamos convencidos de que ese es un camino importante que disponibilizar listas de confianza en materia de firma digital para ser consultados por otros países es un camino que fortalece las relaciones telemáticas en general pero las de comercio electrónico en particular sin ninguna duda así que creo que hay esfuerzos importantes que todos venimos realizando para el fortalecimiento del comercio electrónico perfecto muchas gracias muchas gracias a todos los expositores resumidamente la palabra es convergencia si tenemos la confianza la confianza entre los países de que buscamos una convergencia seguro que vamos a avanzar bastante con la facilitación del comercio con el incremento del comercio electrónico la facilitación del cruce de fronteras y todo eso que va a traer al comercio regional nuevamente me gustaría agradecer muchísimo a la participación de los panelistas y también de los participantes desde nuestro lado creemos que tuvimos una excelente jornada donde pudimos aprender bastante con las experiencias de la Alianza del Pacífico de la Comunidad Unida del Metro Sur la contribución del sector privado de UPS que también habló y de de que inició las discusiones antes de finalizar me gustaría recordar a todos los participantes que el tercer webinar de la serie será el próximo 3 de octubre y donde vamos a abordar los siguientes temas pagos transmonterísticos integración financiera y normas de protección al consumidor y también resolución de controversias transfronteristas transfronteristas muchas gracias a todas y todos y que tengan una excelente jornada muchas gracias gracias a todos hasta luego gracias a todos un gusto gracias a todos